Goku, Goku, toca que grita, toca que grita Goku Es que no pague la luz, no pague la luz gente Bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas noches Bueno, la cola de Cacaroto, la cola de Goku Queremos que lo confirme, a ver si se escucha bien Se escucha, se ve bien, antes de continuar Porque de repente me apete acá A ver, buenas, 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 hay que hacer de repente una Una pequeña introducción, en la que estamos haciendo ruiditos No, pues ya espoyaste No es culpa de nadie, solamente de los tardones No digo Dilo, quémalos, no, espérate, a ver Como que se ve bien, se escucha bien Y vamos a continuar El día de hoy vamos a presenciar Playstation 2 presencial Porque, bueno, es que tampoco no sé cómo hacer Un torneo de esos virtuales, creo que no se puede, ¿no? No se puede Y reunir streamers en un solo lugar es una huevada Ya lo he visto antes De todos los continentes, déjame decirte que este es un antes y un después Un antes y un después Porque literalmente después sale el Sparking Bueno, depende Siempre va a quedar como vieja escuela este jueguito Así que, antes de continuar, antes de comenzar Más bien, queremos presentarles los premios Porque son ocho participantes Pero va a haber tres personas que se van a llevar premios Aquí los pueden ver, de hecho El tercer lugar Se va a llevar el G305 Todo esto, obviamente, agradecido con lo que te he hecho Que está patrocinando este torneo Tercer lugar el G305 Otra cosita Qué envidia, qué envidia Ok, después Segundo lugar El G502 El X Ojo Segundo lugar Ese es el segundo lugar Ese es el mouse que uso yo Creo que también Antonio Carlos lo usa Sí, sí, sí Yo tengo ese Lo uso hace mucho tiempo Bueno, bueno Así que muy got ese mouse Y el primer lugar Se va a llevar Nada más y nada menos Que los Astro A30 No me digas Más o menos también los hemos puesto En tema de Por el valor del precio Porque realmente está más Más baratito Un poquito más Arriba el precio Y ese ya está Un poco más poderoso Pero no solamente eso ¿Y el cuarto? ¿Qué más? ¿Al cuarto? Mi media, mi media De un media El cuarto un abrazo del craft No, mi media Y quinto un beso mío Pero aparte de eso ¿Qué sabía el primer lugar? Aparte de eso Se van a dar los bravos De todos los presentes En este salón Y nos Bueno Ella si quiere Aparte del bravo Tenemos acá Un trofeo oficial De Akira Toriyama Señores Antes de Antes de su defunción Lo firmó Claro Esto quiero mandarlo Por favor Para el torneo interdimensional Que se va a organizar En Perú Hecho por Darik Toda la galaxia Tenemos acá Quiero que enfoque Se ve bien Está bien feito A ver La verdad La verdad Yo quería hacer la broma De que se vea como En primera yo pensé Que iba a ser más grande En segunda Yo quería hacer la broma Como poner un texto gigante acá Pero bueno Al final según dice Ganador del primer puesto En el torneo internacional El juego denominado Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Antes de que salga El Sparky Todo eso es el premio Todo eso es El reconocimiento Que te vamos a dar Lo único malo Es que está mal escrito Yo recién me di cuenta Porque el loco vino Y me dijo Un error lo comete cualquiera Debe ser un acento No Dice Budikai Dice acá Ahora después Haremos de repente Dice Budikai Y en lugar de decir Tenkaichi Dice Tenchaichi Entonces Todo mal Pero Mira No importa Está bien Más es simbólico Creo el que se lo va a llevar Claro Lo que importa es que Están representativos Lo importante es que Han venido de todos los países Vamos a ver más bien Yo no sé muy bien Tú sabes la nacionalidad De todos Los participantes Ahí le vamos viendo Por la cara Tenemos traductores acá Tenemos traductores Que nos van a ayudar A comunicarnos Un poquito Hasta que me cuse Y ha llegado Pícaro Hay un pícaro Un dende Un dendén Bueno Chavales Entonces lo que vamos a hacer Es Bueno A ver Primero Obviamente agradecer A Lobby Segundo Dar la introducción Y tercero Vamos a empezar A presentar A los participantes Que Bueno Para Antes de eso Algunos cambios Iba a estar papitas Después le dije Que ya no venga mejor La verdad es que Me cae mal Ya está viniendo Ya está viniendo Ya casi Llega mañana Dice Entonces al final Ya casi He tenido que Suplirla yo La verdad es que yo O sea yo hice En realidad el torneo Para jugar yo Pero dije Bueno es que yo me va a castear No ya fue Ah ya tú Tú vas a Reemplazar a papitas Entonces Sí Ya Entonces Cuando yo me vaya a jugar Ya alguien va a venir aquí En representación mío Espero que hable español Porque recuerden que tenemos Árabes también De todo el mundo Claro Y de todos lados Y hay dos que aún no llegan Así que vamos a ver Si es que llegan Y si no No pasa nada Bueno el chiste de esto Es pasarla bien Y que sea Bueno es algo que me hubiera gustado Que alguien haga Entonces lo hice yo Claro lo importante Lo importante es que los fans De Dragon Ball Disfruten este momento Porque es único Es único Quiero recalcar eso Akira Akira Bueno Y ya pues vamos a Vamos entonces A presentarlos Vamos entonces a comenzar No sé si me escuchan Allá los chicos Creo que sí Creo que sí No lo que pasa es que Este Están un poco Están un poco asustados Los muchachos Porque han visto los rivales ¿Hay alguien ¿Hay alguien si está en el mueble o no? Si no dile que salga Y lo vamos metiendo nosotros Ay ay Uno por uno Uno por uno Claro Uno por uno Sí porque están nerviosos Los chicos Porque han visto ya Los rivales Y hay como que hay choques Ahí Y se ve que son poderosos Ah ahí está Papitas Papi Ahí está papitas Ah sí vino Sí vino Sí vino Es que es VTuber Y no carga su avatar Llegó papita Eh pero Sacha También ha llegado Puntual 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 Ahí está Ferra También ha costado Ya no juego yo entonces El papá del loco También ¡Huevón! Se enteró que el loco No iba a participar Porque si venía el loco Digo si venía el loco Lo 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 no venía Sí el papá del loco Claro Está bien también Pero están presentes todos ahí Como pueden ver Ahí están todos reunidos A ver Entonces Vamos nos lo mostramos Y vamos a ir pasando Por ejemplo ¿A quién invitamos primero? Bueno Tú empiezas Vamos en orden A ver Que se meta Locochón primero Locochón Yo lo conozco Pero prefiero que lo Que lo presentes tú Ahí está Ahí está Bueno ahí tenemos Pero bueno Una persona Ah se escucha Se escucha Se escucha A ver Preséntalo tú Tú que lo conoces Desde pequeño Desde desafío Se mató a propósito Para venir a este evento Desde otro país Viene directamente acá Locochón Lo conozco Hola A todos en Perú Pues a dar tutoriales Que yo la verdad Enseño Doy clases Ah papea Desde 2007 Y vengo acá Pues a instruir Algunos jóvenes acá Y quiero dar lo mejor de mí Muchas gracias a Dara Por invitarme Y pagarme los vuelos Porque él me pagó Los vuelos Así es Gracias No me hizo quedar mal ¿Qué te parece Primeras impresiones Del estadio Locochón Pues la verdad Es que Solamente hay un micrófono Que es para el espectador Pero no hay No hay para la gente Pero Están gritando ahorita Claro Están gritando Tienes buen micrófono No se escucha el ambiente Sí, sí, sí Está bien Bueno Locochón Muchas gracias Ahora pasamos contigo Ahora en el sorteo Vamos a pasar Al siguiente participante Que es Nada más Y nada menos Que Directamente Desde Arabia Saudita No Viene Iconic No Bien 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 Sabía Le han pagado el vuelo También Le han pagado el vuelo Obviamente En business Ha venido en bote Ha venido en bote Ha tenido que tomar Tren, bote y avión Ahí está Ahí está Señor Iconic Viene desde Arabia Saudita Edad 35 años Aunque parece 18 Pero Sabiduría de 50 Y habilidad en el Tenkaichi De 14 Porque yo con 14 Era más tejer que ahora Ah, es verdad Es verdad Es verdad Puta Creo que no escucha nada Hola Es que estamos muy lejos Hay problemas con la comunicación Ah, ya Está que pierde Está que pierde este Es que el key no llega Pero es comuníte que por key No llega la silla todavía A ver, espera Te voy a decir Ahí está Comuníte Uy, no Le dije todo Le solté Ya, ya Me no se da cuenta Bueno, y Coni Bueno, y Coni Entonces vamos a pasar contigo Cuando sea el sorteo Ahí está Ya me he escuchado Que te va a dar fuerte Pasamos contigo cuando sea el sorteo Listo Siguiente participante Siguiente Siguiente ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hizo nada No hizo nada Ok ¿De qué nacionalidad es el siguiente? El siguiente viene de Afganistán Al, o sea, viene armado Viene armado Viene armado Y ahí se venció a la patrulla roja Y viene para acá A la miércoles Ok Sí, derrotó a la patrulla roja Ya todo Hizo la chamba de Goku Listo Y ahora viene Viene a la silla Vamos a ver si sale A ver Ahí está, ahí está No, pero tiene que decir su nombre Si no, no entra nadie Ah, este Valerijé Valerijé A ver, aparece Valerijé Valerijé Ah, no, aparece de Goku ¿Qué? ¿Ves? Sí derrotó a la patrulla roja Te dije Ah, bueno Hola La fan número uno De Akira Toriyama Es Kefla, ¿no? No, ¿qué es este? Gohue, ¿verdad? Goku mujer Goká Goká Gokú mujer Bueno Valerijé también conocido En el mundo del ámbito Como Pajerile No, no me voy a decir Se ha visto Qué vergüenza Toda la saga De Dragon Ball Al derecho o al revés Siete veces Así es A ver Hazme una pregunta Para que demuestre Que sí Completa la frase Entonces Él Sintió El verdadero terror Ah, bueno Fan número uno Ojo, cuidado Ella sabe más que Akira Ella le susurraba a Akira Qué cosa de escribir Ella estaba así en su oído Era como el diablito Con esto en el manga Y murió Y murió Akira Por su culpa Bueno Muchas gracias Entonces vamos a pasar Con el siguiente participante Que este lo conozco muy bien Ya que este Es militar Es militante De hecho Suele enfriar gente De repente No debería ser esto públicamente Pero digamos Que tú escribes algo Que no debes en mi chat Y él te enfría No Tienes que tener cuidado Porque El mismísimo Mewis Ha venido Desde No me acuerdo Donde diga Ahí está Egipto O San Juan Es lo mismo ¿No es el de Tito? Ah él es el Ah el que baila El que baila No sé cómo se llama Pero se parece A ver Cinco cuentas mías Bañadas Ah Multicuenta Bueno gente Aprovechen Cuando pierdan Mewis Ha dicho ¿Quién va a hacer la apuesta ahora? Porque está Mewis acá ¿Quién va a hacer la apuesta? ¿Quién va a bañar ahora? Si hasta él acá De hecho Mira Ni siquiera porque está acá Está dejando de bañar Sigue bañando Sigue bañando Sigue bañando Sigue bañando Sigue bañando Sigue bañando A su madre A ver ¿Quién le dice? Que feo Puta bañado No puede decirle nada Tiene que decirle que guapo Pero bueno Bueno Muchísimas gracias Entonces Mewis Vamos a pasar Con el siguiente Invitado O invitada Vamos a ver Pues no Ya pasó Papita También ya pasó Sache Ya pasó Perre Tenemos entonces Directamente Desde Narnia Yo la conocí Cuando fui ahí Tenemos a Big Joy No Jugadora Profesional En Narnia Praticaba En Narnia Praticaba Pero es que ya Los controlos son diferentes Entonces de repente Si juegan hoy día De repente no tan bien Es por eso Es que es distinto Es distinto Claro Claro Los controlos son diferentes Ahí tenemos No sé si me escucha Quería este Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah Ya pusieron el audio Vale Entonces no podemos rajar Ya la cagamos Ya no podemos decir nada Ok Bueno Entonces Big Joy Tiene Tres Si no me equivoco Tres o cuatro campeonatos Ya ganados De Dragon Ball No me voy a dejar mentir Tres en el Tres en el Tres en el Tres campeona Tres campeona Si tres en el Tres campeona Que aún y sale Imagínate Y dos en el Tkichi pero dos Entonces de repente El Tres no le va muy bien Si venga ahora no juega muy bien Ah ya ganado el Tkichi uno Y el dos El tres no le sabe tanto Pero bueno Yo le tengo fe Así que Con esto De momento Vamos Pero espérate Puede que gane Porque acuérdate que este es el Budikai Tkichi Ah verdad Entonces de repente Este es un fuerte Vale entonces Muchísimas gracias Señorita Big Joy Vamos entonces a pasar A hacer el sorteo Sorteo de participantes Si Quitamos solamente Nos vemos nosotros ahora Para Para el sorteo Vamos a hacer ¿Quién con quién se enfrenta? Uy no iba a venir Piccolo A mí me escribió A mí me Whatsappió ¿Ven con Whatsapp? No es un falla A mí también Piccolo Me dice yo Bajo por normal Si no Es un falla Pero bueno Siempre está por aquí este Goku también iba a venir Se le echó tarde Dice Es que mandó Mandó su doble En micro Ah ya no No tenía aquí para volar Asaltaron a Goku Le robaron al 9 de voladora Asaltaron a Goku Puta Está peligroso el asunto ¿No? ¿Cómo hacemos ahora? A ver vamos a mover esto Y vamos a traer entonces Cómo van a hacer los sorteos Ah bueno No me presenté yo Bueno es que también No necesito presentación Bueno el mamón A ver a ver A ver Entonces Ah bueno Claro tú no Yo ¿Está tu nombre también acá? ¿Está tu nombre? Sí también mi nombre Va 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 Entonces señores Vamos a Giramos ya Giramos Yo creo que giramos Vale Entonces vamos a mover Un poquito más a la derecha Ahí está Para que siempre esté Ahí está Mira el torfeo El torfeo también De hecho adelante Debería No es miedo que se caiga ahora No está bien Está bien Es que está en clenque Mira porque se ha caído una pata Ah sí Se va a caer Tres patas Nomás tiene Pero ya no importa A ver gira gira A ver entonces vamos a girar Sacas uno Y luego saco yo Vale 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 Vamos a girar un poquito Aquí están los ocho nombres De hecho hay unos nombres Que aún no han llegado Si no llegan No sé qué voy a hacer Vamos a ver Listo Tenemos entonces Vamos a abrir Saco yo primero El primer nombre A ver a ver Se van a enfrentar Tenemos Un segundo por favor Mira justo no llegó Sacha Uy Sacha ya ya A ver Hipotéticamente que llega ahorita Con quién se enfrentaría Vamos a ver Vamos a ver Esta pata la vamos a pasar al final Seguramente Ah no pero giramos Giramos con miedo Con miedo Pero te lo vas a estar bien Giramos con miedo Ese es el que quería Ese es el que quería Ese es el que quería El que habían dos Este es el que quería Pero el que no sé si se cayó A ver Sacha versus El papá de loco Nicando El papá de loco gente No mentira Perre Que tampoco ha venido Que está bien Bueno Vienen ellos dos Porque dicen Menos mal Dicen por ahí que está veniendo Este Y se enfrentan Cuando lleguen Ya entonces se va a dar al final Sacha versus Perre Va a ser luego A ver Chocolateo de nuevo Para sacar el siguiente nombre Pero cómo es esto Ahí está Uy no se cayó el papel No sé si hay suficientes Bueno igual si falta un papel Ya sabemos Se habrá caído uno No más A ver Ni que fuéramos tanto Somos ocho No más El siguiente Paje Valerigé Valerigé Goká 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 A ver ¿Está cerrado? Sí, sí, sí Goká Contra quién se enfrenta A ver Contra quién se enfrenta Este debería ser La primera batalla del día de hoy Ahora se va a contar loco Puta, se va, se va este La primera batalla del día de hoy Valerigé Versus No Papita Ya se ganó ya No pasa la siguiente ronda Papita no está Mentira Contra Iconic desde Afganistán A ver Oye Este Valerigé versus Iconic Uy Mucha hueita que hacen La de Afganistán Menos mal que ustedes No escuchan nada gente Pero todavía les sale Otra que grita ahorita mismo Ya, siguiente Cerramos Cerramos Se volvió loco A ver Ala, hombre Cómo gritan hoy No hay ni papeles ya A ver Quedan cuatro Oye, todavía no salgo Yo con quien Uy Puta, se rompió No, no No, es miedo No puedo romperlo Ahí está Ahí está Saca uno Saca uno A ver El siguiente Es No Mewis No Mewis A ver Saca tú El siguiente nombre A ver Vamos a ver Vamos a ver A quién banea Porque si le gana La banea Si le gana La va a banear A ver Vamos a ver Esta es la segunda batalla Mewis Contra Y el baneado Bueno, quedan dos nomás El baneado por Mewis Vicky Es Big Joy Yo puse Vicky Pero es Big Joy Ah Vamos a ver si Mewis Es un caballero Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué va a ser un caballero O ganar? Claro, claro El precio de la victoria Ya tenemos ya Tres batallas Queda una última, ¿no? Ah, pues sí Ya saco uno Iba a chocolatear Pero, uy, no Iba a chocolatear Bueno, le he tomado uno Y es que uno es mi nombre Seguramente ¡No! La final anticipada Loco y Daric Loco versus Daric La final anticipada Solo uno tiene que pasar ahí O sea Tiene que darlo todo Porque recuerden que estamos haciendo Primer lugar Por favor Esfuércense No, pero Tienen que ganar esto Si gano yo me van a afunar Pero no creo que le gana a Loco, ¿no? No creo Quiero pensar Quiero pensar que no A mí me han dicho que Loco es un tryhard Es un enfermo A mí también Me han dicho que es de todo No toca pasto Han dicho que es un degenerado enfermo Pero no sé qué tiene que ver con Sí, no sé qué tiene que ver Con encontrar un bol Pero me han dicho que es un degenerado Bueno, entonces Vamos a pasar ¿Cuál era la primera? Uy, para La primera era No sé si lo notaron Si está Ah, vale Ya está notado La primera era Iconic con Valery G Ah, está ahí De hecho, vamos a ver Entonces Iconic Ahí está Y Valery G Después tenemos a Mewis con Vicky Larick con Loco Chong Sacha y Perre Al último Si es que llegan Y más abajo Papita versus el papá de Loco Chong Claro Los tipos de versus Por ejemplo Se enfrenta ahora Valery G con Iconic Es un El mejor de tres Obviamente La primera Ah, un momento También por dos Vamos a seguir necesitando esto ¿Por qué? La primera es por puntos Pero yo tengo acá en mi bolsillo Si son de 10, 15 o 20 puntos Que también vamos a estar girando Ah, hay que explicar eso bien En el juego de Dragon Ball Los que no saben Claro, claro, claro Podemos hacer versus Por puntos Ok, o sea Los personajes que vas a elegir Es por puntos O sea, hay un límite Puede ser 10, 15 o 20 Si no me equivoco Entonces vamos a ver Qué cantidad de puntos Van a tocar Evidentemente lo recomendable Creo yo que es 15 para balance Para que sea balanceable O puede ser 20 Para que elijan lo que les dé La reverenda gana, ¿no? Sí 10 es como elegir Bueno, personajes Este Bajitos, ¿no? Claro Para tener más personajes O sea, digamos que Gogeta Saiyan 4 Ya ese personaje vale 10 Ajá Solamente Gogeta vale 10 Si quieren sacar Amitya Satan Vale un punto Vale uno, por ejemplo Claro, algo así Entonces Vamos a ver qué toca 10, 15 o 20 Pero La regla está que no pueden repetir El personaje Exacto Ok Vamos entonces a abrir Vamos a ver La batalla por puntos De la primera Va a ser Con 10 Ah, no No, 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 no Así 10 Es que decían 10 Primera batalla Va a ser con 10 puntos Entonces Del universo 7 10 puntos O sea Lo más bajo Lo más bajo Vamos a ver Full Mitter Satan Full Soldado de Freezer ¿Qué más? Chao Full Full Uranaibaba ¿Están listos ahí? ¿O todavía no? Vamos a ver Vamos a ver Se viene Se viene Se viene Se viene Ok Entonces Están rey de los chicos Y vamos entonces De momento Recordarles los premios Tres premios Para los tres Puestos primeros Como pueden ver acá Antony Craft y yo estuvimos ya jugando Yo estuve perdiendo Es reconocer Estuve perdiendo Yo era Vegeta Este Goku No ¿Qué es este weón? Ah este es canon ¿no? Esta parte es canon Goku vs Vegeta La saga de Majibu Capítulo 325 En el minuto 15 con 20 Yo me acuerdo Este es cuando Goku No quiso sacar Saiyan 3 Para no papear a Vegeta Claro Y Vegeta se molestó Ajá Y luego Unos minutos luego Vegeta hace Destillo final Y los del gas ¿No? Explota todo Ah Los del gas Ahí están Ahí están Ok Tenemos entonces Ya listos Vamos a pasar A la A la selección Si viene Si viene Si viene Ahí estamos Ah pero bueno Que nivel Uy pues se me pasó el chat Ahí tiene que ver De 50 De 50x Vale Entonces pongan Modo Menú principal Bueno no se si me escuchan Muchachos Muchachos Si Ah vale Muchachos Oye la pregunta es ¿Cómo van a comunicarse Si uno es de Afganistán? Hay que también El traductor Hace su trabajo De hecho tú puedes traducir Si quieres Esta Valeria Yo tradujo a Iconi Va Pongan menú principal Y vamos a darle a duelo Desde cero Porque recuerden Que tienen que sacar 10 puntitos Ah salimos Muy bien Muy bien Muy bien Lo que pasa es que Estaban practicando Los muchachos Estaban nerviosos Bueno como saben Que se van a ganar Un astro Cualquiera se pone nervioso Duelo Ajá Le damos a duelo Yo quiero ver Yo quiero ver nada más En acción A mi Uranai Baba Por favor A ver si alguien Lo que queda A ver si alguien Sabe que es el meta Le damos Ajá Batalla PD Y elegimos 10 No 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 PD Ajá Y elegimos 10 Ahí va Vamos a ver 10 puntitos Hay un bug Y es que El de abajo No se le ven los puntos Hay que tener que adivinar Es verdad No es que no se le ven El de abajo Pero que le pregunte Al adversario Ahí este En árabe En árabe Pregúntale en árabe No veo No pero ese es parte Del play ya O sea no es este No es que lo hemos hecho mal Eh Cuando lo Cuando lo pones En cualquier TV Se ve igual Mira ¿Quién es el de arriba? O sea el de arriba ¿Quién es? Yo 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 soy el de arriba Ok Iconi Iconi Estaban eligiendo su Goku Goku niño Goku niño Y eso ya te quita 4 puntos Goku kit Discovery kit Está eligiendo su Goku Discovery kit A ver ¿Tú cuál sacarias primero? Yo evidentemente Mi Yoranite Y luego ya Por otro lado Saco a mi Mi Yairobe Que tiene un poder Así un poquito roto Yairobe La verdad es que Para tener dos puntos Está bastante bien Yairobe Su Mr. Satan También ¿No? El héroe más poderoso Del planeta Del universo Yo he visto Vídeos donde Mr. Satan Mata a Goethe A Super Saiyan 4 Yo quiero que saquen A Nappa Para que se transforme En Saiyan 3 A ver Su axila Que le crees así Amarillo ¿De qué le crees? Es un pelado Su axila Así Levanta el brazo Tiene de puta En doble axila Tiene Tiene Amazonas ahí Dos Amazonas Tiene Nappa No sé quién elegir Vamos a ver Mira Androide Creo que va a sacar Androide Iconi Tiene 9 y 10 puntos La cancelía Para sacar Un Satan Y el coach Ay Lococho Ah Está buscando coach Es que no Es su traductor En realidad No lo entiendo Creo que nos está insultando Creo desde Afganistán La tuya por si acaso La tuya por si acaso Siempre Mira el maestro Rochi Ahí está Loco Tenemos O sea le quedan 5 puntos Exacto Mira tenemos Goku Raditz Maestro Rochi ¿Quién es él? Vale Parece que va a dejar Un punto al aire ¿Quién es él? Está diciendo Pero él subió la salva Al derecho y al revés Me ha borrado Si no Si no Se ha puesto Ropa de Goku Sería poster No creo Sí No ella es fan de Yancha Creo Ah ya De la fan gear de Yancha De las que gritan por Yancha La única Ajá Ya Dale a fin Dale aleatorio Mejor Así este Claro El mapa ya aleatorio Ajá Pero bueno ¿Ya empezamos ya con esto? Ya comenzó Si sacan todo Regalamos Play 5 Al que sacan todo Sacan todo El mapa de Play 5 Al tope Se cuelga el Play Menos mal Porque no sé ¿Dónde iba a sacar? Ojo pero mira La primera batalla ya es Encerró Encerró Y tenemos este Al alumno con el maestro Porque ese es tu No Es verdad El alumno y el maestro Ok Recuerden que entonces Goku Es icónic Y el pelado O sea el maestro Roshi Es este O sea izquierda Valeria Derecha ¿No? Claro Claro No No, no, no Al revés Al revés Al revés Es que me veo yo Izquierda icónic Derecha Valeria G Vamos a ver Cómo recibe ese pelado Ah le abre un palazo El pelado Mira Yo estoy viendo Este De repente Aquí icónic no está teniendo Nada de piedad Es que sabe que está en juego Este trofeo Ah el trofeo No se juega Pido disculpas si rompo el mando Estoy aprendiendo cualquier cosa ¿Qué dijo? Que traduzca por favor Al traductor ahí que diga por favor Este Algo con mando Ok Este Ah bueno Ay la madre Versus de teleport Tranquilo que... Es de mundiales Tranquilo Es de esto No es mundiales Ay la madre Pero tranquilo de verdad Tranquilo de por qué Es... Es... Es decir que quiere salvar el... Ay pero dios ¿Quieres salvar el Universo 7? Es que está en juego, está en juego El Tornado del Poder, pues, está bien, está bien ¿Qué más importa, Universo 7 o tu Astro 30? Ahí está, pues Prioridades, hay que también entender Mira cómo, ah, sumar ese Metro Roshi, puta Parapléjico, va a terminar El Metro Roshi que está mamado, que quiero ver esos pectorales El Metro Roshi, ni un pelo de tonto tiene Pero recibe todo ¿Dónde estoy? Nos hizo mamado, quería ver la transformación Oye, Goku, este solo se puede transformar en modo Qué buena pelea, es que superó al Maestro Superó al Maestro Ah, bueno Ahí está, no, no Se viene, se viene ¡Vamos! Yo, yo sin polo, yo sin polo Un chibolito Un chibolito, me está matando, dice El Goku pesita Oye, pero al final está medio igualado Está igualado, está igualado, está igualado Pero no veo Kamehameha No he visto, he visto, he visto full cachetada Full cachetada este versus Una pausa, me duele la mano Oye, a mí también Tengo que apretar a jugar cosas ¡Ojo! Se viene 17 El 17, mi cuñado El 17 no puede cargar al ser androide Así que vamos a ver cómo usa eso a su favor Tiene que saber confiar ahora A ver, vamos a ver Claro Uy, cuidado Ya tiró una doble X que no se puede defender Está muy bajo Goku, está muy bajo Goku Está muy bajo de vida Ahí vamos a ver si le lanzó Ojo, ojo Para la tendencia de un miedo La golpice de su vida ¡Ah, bueno! ¡Madre! ¡Ah! Nadie cambió, eh Pero que se meta con alguien de su tamaño ¿No? Ya Sí, ahí se ve el mal El hermano mayor Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver, de momento vamos uno a uno Te metiste con mi hermano Te dice Recordando Raditz Es icónic Y Valeric es este androide El número 17 Ojo Que va a lanzar destello Le cayó en toda la cara Creo que el primer ataque que veo Primero ataque que veo Sí, no, no el lanzó No, no el ataque Todo full de transportación Full puñete, full patada Ah, bueno ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el padoo! ¡Oh, ese 17! ¡Cuidado con Raditz! ¡Cuidado con Raditz! Pero Raditz se transforma O sea, ahí uno Y de frente pasan tres Así que cuidado Ah, verdad, ¿no? De hecho, ya está tres ya Ya está tres ya Pero en negro Oye, por eso le enfriaron a Raditz tan rápido Porque dice que a Akira le costaba hacer el pelo también Sí, le tres nomás Cuidadito con 17 Oye, pero yo he visto uno Donde que Raditz llega hasta allá a 10 En un video de YouTube Sí, sí, sí Con música de... Sí, sí, sí No sé si será canon, pues, ¿no? Vamos a ver, mira cómo recibe eso ¡Ala! ¡Marese Raditz! ¡Marese Raditz! Pero tranquilo que vamos a ver al Rush Está que lo presiona, está que lo da todo Yo pensé que iba a ser... De verdad Es canon este, es canon, ¿ah? De verdad Porque 17 Lo revienta a Raditz No, pero tiene la paliza Que le han dado Ese Raditz, de verdad Tranquilo que después se viene el aleatorio, ¿no? Ya Ojo Nadie puede sacar su main Ojo, ojo que se viene el maestro Pero bueno, no lo deja en paz Es que claro Uy, no le deja descansar Aquí está esta paliza Que estamos viendo Pero es abuso senil, abuso senil Como decía Como no recarga Está aprovechando para pegar todo lo que puede, realmente Sí, sí, sí Y que aproveche Porque el siguiente No se deja, no se deja, dice No, eh, no No, eh, no, dice Pero bueno Uy, sigue verde Ese Android 17 sigue verde Su barra Cuidado Porque el otro le está Está medio roto Está amarillo el viejito Ya El diablo se creó un poco cuando se transforma, creo Claro, claro O recupera aquí Tiene que cargar Puede transformarse en cualquier momento O pueden hacer cambios Acuérdate Que pueden hacer cambios también De hecho me sorprende Que hayan Ahí se fue Ahí está, mira Escuchó Que hayan, este No Usaba tantos poderes La verdad en esta Susel Junior O sea, pensé que iba a ser más Spamer Spamear De Claro Hablando Hablando Su ataque directo Pero bueno Peñizcame Creo que está ganando Valerige Valerige está que Destroza Está que Destroza Destroza Bueno Bueno, más o menos Pero Me ha sorprendido Porque La verdad Bueno Discúlpeme No, pero no le tenía mucha fe La verdad No, pero Tiene que ver su ropa No 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 Bien jugado Bien jugado 1-0 1-0 Yo creo que Iconica Es un caballero Y a partir de ahora Vamos a ver Una pausa A ver Doctor, por favor Una pausa Mientras que seleccionan El personaje entonces Ahora es aleatorio Recuerda Vamos a duelo Digo A menú de duelo Vamos a menú de duelo No, yo no Es Valeriza Ah, ya, ya Volver a menú duelo Volver a menú duelo Por favor Vamos a volver a menú duelo Y van a elegir No, no, duelo No, no, no Menú duelo Ahí mismo Ahí mismo ¿Cuál es ese? Sí, ese, ese Ya, se viene Se viene Vale Increíble Supongo que han hecho predicción Puntos Ah, claro De verdad Ahí por estará Vigilando a Mewis Vamos a F1 vs 2 Y vamos a batalla PD Únicamente Yo quiero ver cómo juega Mewis Con una mano En el mando Y la otra Bañando O sea, va a estar sin la suma No, no, no Otros niveles Selecciona a batalla PD El del medio Ah, tú Tú le dices Sí Ajá Y ahí voy a elegir Tres aleatorios Únicamente tres Tres aleatorios Sí Ahí estamos Vamos a ver a quién le toca El de arriba Es icónic Tiene bardo ¿Qué es ese bardo? No, bardo no era Era el otro El mal Turles, ¿no? Turles Gente puede ser Soy un Te le tocó Freezer Freezer Ay El viejo El viejo El viejo Después tenemos para Valeria Ajá Tenchihan Cuidado con su Tenchihan Y su Vegeta Transformada en En simio En mono El último de Valeria Es Tapión A ver Ah, pero es el Freezer Mecha, ¿no? Es el Freezer Ah, claro El Mecha A ver Mapa aleatorio Y ha tocado Dale Si llega a mil Regalamos auto Estamos en el ¿Cómo va a opinar? Seguro de nuevo Le damos depa También sigan a mil Cuidado, cuidado, cuidado Este A ver, bueno Vamos a ver si ahora se concreta el 2-0 O Vamos En 1-1, ¿no? Pero recuerden que El que pierda acá Así pierda No pierde Ya del torneo Hay un low bracket Exactamente Exactamente El que pierda Incluso puede ganar el torneo En caso de que gane todas las demás Claro, así si pierde Iconic Ya se va para el otro, ¿no? Para el Para, claro Para low bracket Vamos a ver entonces Lado izquierdo Iconic Lado derecho Valerige Freezer 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 es lo que dirige Tourless Si no me equivoco Se llama así Es Iconic Vamos a ver entonces ¿Cómo usan? Goku no es ¿Por qué Goku tiene el traje? Ah, es Goku Mala mía ¿Y por qué tiene su defensa? En el ojo Su lente Medio raro De repente Lo complica el mercado también El juego Entonces puede No, normal Por ejemplo Freezer tiene otra ropa Así no es la ropa de Freezer Claro Está con mods Está con Está con mods Tu Budokai Está con mods Es que es que Acá hay cuatro Nunca salió así Es que ese Budokai ¿Cómo se llama? Ah, es que es el Budokai Tenchai-chi Es verdad Está mal 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 Oye Quiero ver una Una de las que chocan Puedes Que hagan así Quiero que rompa un mando Quiero que me salpique sangre Quiero que me salpique sangre Vamos a ver pues Ojo Ese Freezer Está recibiendo Cuidado con ese Freezer El Freezer no sabe La que hizo A ver repite Que va de nuevo No sabe como lo hizo No sé que hice La vez no sabe Mira, mira Mira ese Asegó Ese Goku Ese Goku El mauro El Turles Turles Está verdecito No come ese Freezer Que estaba amarillo Ahí se ve la diferencia De nivel Ahí se ve la diferencia Pues no De habilidad De entrenamiento De representación ¿Uy Freezer tendrá novia? Y no sé La verdad Pero Nada más te digo Que cuidado con ese Freezer Que si hace Una sentadilla En plena batalla Ya se vuelve negro Oye verdad No Cuidado Una sentadilla No Una sentadilla Y ya Freezer Black Ese cuando se levanta De la cama Se despierta Va a ser una abdominal Es peligroso Es peligroso que entren un poco Es peligroso que entren un poco Ese man es el solo Porque si suben escalera Puta Freezer Black Hay que tener peligroso Agárrate 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 Ya ya No entiendo muy bien No entiendo muy bien Pero es peón Ya es mamado No yo tengo que ir visto Por los memes No más Sí Tenemos a Tapión Oye A mí me gustaba la musiquita de Tapión Sí no Ahí está Ahí está Justito Mira Mucha madre Timing Te entendió Desde otro país Te entendió Imagínate Como la barre de idioma Aquí no existe Madre Este Uff Era para que lo cambie Chabó Se viene Se viene Ahí está para los Olds Oye Su ulti de él Creo que lanzó un huevo de su boca Oye Cómo ha crecido mi Dendeng Es que Dendeng También se Pasa el año Pasa el tiempo Y va creciendo Los chicos A ver Vamos a ver Es Tapión Va Full de espada Full de espada Es Trunks Trunks Este Geisha Claro Claro Es Trunks Es Trunks Es Trunks Es Trunks Es Trunks Estaba cambiado Es Trunks Estaba odiado Estaba odiado No sabía nada De Dragon Ball Estaba odiado Es que la comunidad De gente es muy grande Sacamos todos los días Oye Pero que Yo si he visto Donde hay mods Donde te dicen Ah Goku Se funciona con Piccolo A ver Lo que sale O Piccolo Con Digo Krippling Con no sé Vegeta Que lo hagan Kandon Por favor Que lo hagan Kandon Yo quiero Que transformación Te gustaría Que fusión Quiero ver Un Uranaibaba Con Magimura Sería un poco peculiar La verdad Me encantaría Me encantaría Un Osaru Uranaibaba Go Ah si Madre Te lo recuerdo Osaru A otro nivel Escúchame Oye tú Digamos Estoy viendo mucha sangre En esta batalla Veo puro corte Por parte de Tapión Tengo miedo La verdad Veo ese piccolo Derramando sangre morada También ya O sea Este es Isincia Isincia Lo que estamos viviendo Esincia Siete palabras La verdad Es que tengo Siete letras Yo siempre veía Que había Dragon Ball Y después veía Que estaba Goku Con Mil Y aparecía Goten Aparecía Goten Digo Pobre Mil O sea Estamos Este Estoy siempre Con el pelo negro O nos ponemos El pelo amarillo Siendo Goku Al momento del acto O Sayatella No ahora quiero Sayatella Dice Mil Puta Bueno Imagina Se fue Se fue Se fue Se fue De nuevo A Freezer Otra vez Freezer Saya 2 Con la barra ya naranja Ese Freezer Versus Está quedando su ki Está quedando su ki Está quedando su ki Ese Freezer Oye madre Oye ese piccolo Es recio No quiere cambiar Ese piccolo Está aguantando Está aguantando bastante Ese piccolo La verdad Ese dice Me quedo y me muero No pasa nada No pasa nada Se defiende bien Le mete un par de disparos Hasta que se Quiero tirarse Oh Cayo 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 Tenemos entonces ahora El mono La ultima La fe Con todo Con todo Cuidado Es una cosa Gente Los puedo leer Recién me cuenta No hay problema Tengo el chiquito A ver Claro El chiquito Acá Pero acuérdense Que le queda Tapión Todavía Ojo ¿Cómo se te pega? Tengo que se mueva hasta Bajo el agua Todavía mira Vamos a ver Bajo el agua Dato curioso Dato curioso De Tekashi 3 Bajo el agua Es más lento La recarga Muy poco Es verdad Es verdad Ok Tapión Queda un tenchiján Todavía por ahí Que está esperando entrar De hecho De hecho Tapión Tiene un ataque perseguidor Que le puede dar A los A los más grandes Porque recuerda Que Tapión Se enfrenta Contra Gildegrand Es cierto Es cierto Es uno de los pocos Perseguidores Que le dan También a monos A personajes grandes Hay que tener cuidado Fiel a los Fiel a la peli Estoy pensando Seriamente En poner un tiempo Si esta batalla Está siendo muy larga Esta es la batalla De Freezer Como Amigo Estén muy largo No, no, no Ponemos tiempo Ojo Llegó el Oye A mi me cae MVP De la fara de Cell Si, a mi me cae muy bien Te chijan De hecho Me cae bien Porque siempre dice Cuidado con Vegetta O porque siempre tiene miedo De que Vegetta se pueda malo Si, es verdad Es verdad El MVP Y de hecho En la saga Majin Bu le dieron la razón Pues Vegetta se volvió malo ¿Qué pasó? El audio dice Y me quedé sordo Oye, mis oídos El audio Mis oídos Es el Ki Mi oído izquierdo Ah, gente Lo que pasa es que Si son este Guerreros No les pasa nada ¿Te curas tú? Si, les dolió Es el Ki, señores Lo que pasa es que La onda expansiva Aturde un poco Los oídos Escucho de un lado Dice ¡Pam! Pero límpete tu oído derecho También repartito Pero turna Pues turna el auricular Pon un rato acá Claro, claro No Hay que buscar soluciones No hay problemas Ok, tenemos entonces Uno contra uno Tenemos el pelado Contra Recuerda que el pelado De Shikhan Es Valeria Ese es este El mono es icónico Mi México Claro, es este Representante de hecho Oye, va a ganar el mono A final Oye, increíble Lo que no quería Para que no se largue Oye, me da ganas De meter un lapazo A ese pelado No, pero a ver ¿Cómo te apretas un mono? Directamente con poderes de ki No más O sea, de lejos Sí, es que gigante Es que gigante Es que no le puede hacer nada Realmente Es una O sea, si quieres conviar A un mono no vas a poder Creo que ese es el error De tener el pelado Ya no tiene ni ki Ni siquiera Tienen cuatro Los cuatro Los dos Mira Tienen cuatro para su habilidad Es que creo que desconocen Déjame ganar esto por favor Es que es una final Es que no igual Ella dice eso Pero no entiende Recuerda que Ah, es verdad Es verdad No le hace caso Por eso Uy, ese Tachihán ¿Cómo recibe? Asúma que la deportación Está a un golpe Está a un golpe Se aleja, se aleja, se aleja Se acercó ¡Pum, pum, pum! ¡Listo! Tenemos uno Ha costado No, a uno Uno, uno Ha costado Uno, uno Ha costado Oye, votación Encuesta en el chat Si ponemos temporizador Para la siguiente ronda Este ya no Pero no me sigue Pero vamos a ver Yo estoy viendo Puro puñetazo limpio Nomás Cero poderes Sí, dice Ya, para la siguiente Vamos a poner temporizador Vamos de nuevo entonces A menú No, selección de personajes Selección de personajes Y cada uno puede elegir Tres personajes A su adversario Así que cambiamos de mando Elegimos ahí de repente El que ustedes creen Que le va a ir peor A ver, vamos a ver Otro ¿Un versus de tres versus tres? ¿O cómo va a ser ahora? Todos van a ser tres versus tres Exito el final En el final van a poder sacar cinco Y sumen No, no, no Hay coaching leída Hay coaching leída Ok, está que le ayuda ahí No, está que le ayuda Ah, el coach El coach A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué le dice el coach? Saca lo más débiles Bueno Yo quiero un soldado de frise Pero su gogueta Pero la verdad Quiero poner esa batalla Es la más esperada Son tres, son tres Ahí también era su Miterzatan Se viene Miterzatan tiene que estar sido así Porque es como uno de los más débiles Aunque si lo sabes usar Puede llegar a ser muy molesto Realmente Miterzatan con su C4, ¿no? Sí Me acabe, me acabe, me acabe Me acabe Claro, se fue Puede, se puede ¿Pueden que hacer Es válido? Es verdad, es verdad Es válido Ah, pero que es esto ¿Cómo se hace Frank en 6 de chiquito No, porque no recuerdo Casi nunca Es una banda Y se llaman Sí, sí A ver Este es el que también Mira que te es el que Tú también será un bolichillo Obviamente Yo no soy un bolichillo Si, ahí, ahí cuando El pulmata Está hechada Y con cuta No, no Hacerlo, no Hacerlo, yo Hacerlo, yo Hacerlo, yo Hacerlo, yo Oye, pues bien, bien, bien Sí me acuerdo esa parte Oye, ¿ha visto esos videos en Facebook Que te salen 7 razones por las cuales Hoy te tocas, mami, me salió esa imagen Me salió esa... Gracias, Goku TAC le quiere poner uno fuerte Locochón TAC le dice que le saque Super Trunks Al enemigo Al etero, al etero Si vienen, si vienen, si vienen El gran Mr. Sotac, El Salvador Del Universo El único que pudo derrotar a Cell Yo creo que esa cosa, Locochón ha tenido miedo De que Valera le gane y le ha dicho Saca un poderoso para el otro Es verdad, es verdad Porque la verdad es que el otro está Trunks está poderoso, ¿no? Quiero preguntarte algo a ti ¿Tú qué piensas de invitar Satán? ¿Como qué? ¿Como pareja? Claro, como pareja, pero formal Formal Yo creo que tiene plata y yo soy de haber un vendido Así que yo creo que... Aparte, imagínate, Pedro Guardaespa No, además encima que te da un beso Te raspa, ¿no? Como esta barba Es verdad, es verdad, es verdad Vamos a ver si Mr. Sotac como pelea Ahí los tenemos Dos, a ver, el de la derecha Conic, derecha, Valeria Sí, recuerden ahí Dos Mr. Sotac, vamos a ver Es que recuerden que, claro Mr. Sotac no lanza bolas de ki Lanza piedra Ajá, exactamente Lanza piedra Y vuela porque tiene jetpack únicamente ¿Hay quién le está pegando aquí? Le está dando todo, le está dando todo A ver Ah, bueno Dado curioso Este ataque tiene un 50% de fallar De no bajar nada De bajar uno, uno Ah, bajar uno, de hecho Este personaje es horrible, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? El salvador del universo La verdad es que Ahora pesadita se me ha Es un poco complicado, la verdad Usarlo, pero Recuerden que gracias a él Estamos todos vivos aquí En ese stream Claro Le va a caer ahora De engarelos ahorita Le va a caer un apanado Por decir eso Ahora saliendo afuera Vamos a ver gente con carteles ¡Satan, Satan! Oye, pero Por culpa de Satan Pues mi tía no quería que yo vea Dragon Ball Sí, es verdad Es que claro En sí, ¿cuál es la razón oficial Por la que Satan se llama Satan? Eso es lo que quiero preguntarle yo Al mismísimo Akira O sea Es la traducción de acá Supongo O allá se llama Satan ¿Cómo se diría esto en Japón? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Al final de los tiempos A ti, por favor, cálmese, señora No me dejaban ver Claro, pero luego Justo mi tía no miraba la parte Cuando Majin Buu ayudaba al perrito Eso no miraba Y después mi tía La Rosa de Guadalupe Donde matan Tía, pero también No, pues este es el caso de la vida real Esto te ayuda También Goku me ayuda Ahí estamos Tenemos entonces el Mr. Satan De Valeria Valeria ganando con Mr. Satan Vamos a ver Que se enfrente a Hatchan Recuerden, gente Que ellos han elegido El Tres personajes Al adversario Por ende Han elegido los mismos Porque bueno Son más o menos Los más débiles ¿Le dio o no le dio? Creo que no le ha dado Le dio, le dio Le dio Le bajó un poco Tiene tres barras Valeria Y dos barras Y con Nick Un peligro Un problema Por acá A ver, tenemos dos los mismos Acuérdate que ha cambiado Su Mr. Satan Lo ha guardado Para el ataque final Ah, recuerda Es que Mr. Satan Tiene que dar El último golpe Uy, te reciben Te reciben ese Hatchan Pero pucha Está complicada Es que ¿Cómo ves bien? O sea Se deben confundir un poco Yo me mareo Yo que estoy aquí Me mareo Uy, pero Vemos que este Gente, no escriba mensajes Tan largo Porque me está tapando La pan, no veo nada Chao Chao Diablos A ver, lo que se viene Miren, miren esa gol De viaje a relación De frente Hermano El Tremenda paliza Que estás recibiendo Oye, sí Vamos a tener que poner tiempo Esto Claro, cuando acabo el tiempo ¿Qué pasa? El que tiene más personajes Ganó Tiene más vida Nunca jugó con tiempo esto Creo que gana El que tiene más vida Creo Más personajes Bueno, dependiendo ¿No? Alguien sabe Mira, mira, mira Mira, mira Mewis Menos mal que no está jugando Mewis Ahí va No le doy trabajo a Mewis Gente, Mewis estaba Mewis estaba tranquilo Estaba trajardeando los baneos Estaba Este es como el desafío Hay quien muere aquí En el chat Muy bien, muy bien Oye, pues Entonces, ¿qué le pongo? Gente, ¿Cuántos creen Que debería ponerle A los... Dos minutos A las batallas Que cada una dure seis? Creo que sí, ¿eh? Porque encima Diez minutos con todo Y la selección Está bien, está bien A partir de ahora Va a ser como dos minutitos Aprox Ojo, acá se decide todo Acuérdate Vemos ya que El... El Hachan de Iconic Está bastante Moretoneado, ¿no? Con esa... Golpiza que ha recibido Ah, alguno de ellos Habría intentado recargar Porque no se puede recargar Hasta en ese androide Es verdad, es verdad Pero tampoco Lanzaboles de aquí, de hecho Está un... Escupitajo ese Ah, su madre No, se nos murió GG, señores GG Ah, era Octavio Octavio ¿Verdad? Se llamó Octavio ¡Ojo! ¡Ojo! Contra Trunks No sé si fue De Mamón Que sacó Trunks Ay, me metí O por qué De hecho, si lo desconviertes Es mejor, creo, ¿no? O sea, es menos lento Ah, es el Trunks mamado No, es lento, es lento Claro El Trunks mamado O sea, en teoría Pega duro Pero es lento Te ves lento, claro Es el que advirtió Cell ¿Cell? ¿Cell? Claro, Cell le dijo Cell No sabe más Cell sabe Cell, este... Le dijo No me vas a ganar Con esa transformación Porque eres más lento Capítulo 275 Sala de Cell Ágale caso a él Que él sí se lo vio Yo la verdad es que lo vio Cuando era más chico Y seguramente me salte Yo me había testado con relleno No, pues... Ojo con Yairobe Que para mí Yairobe Es uno de los personajes meta Por la habilidad que tiene Senzu Se viene, se viene, se viene Se viene Se viene Yairobe Puedes tener un hilito de vida Y te curas todo Es como tomarte una... Si ese Yairobe Se sabe curar Puede hacerla bien Claro, igual solo queda Contra Trunks nomás Ojo, cuidado Ese Trunks Ahí ataca, ataca, ataca No, llegó el ataque Tenemos Trunks que se acerca Que de hecho yo creo que Trunks También le metería una perseguidora No sé si tiene perseguidora Este Trunks Ah, la madre Mira esa paliza ¿Tú ha visto algo de Super? Dragon Ball Super Claro Yo me acuerdo que rompieron La hermana de Wiz ¿Tiene? Si, la Angelita Ah, no, bueno Yo vi que Yairobe Cuando apareció Rompió Internet Rompió O sea, lo vi en un TikTok De verdad O sea, que lo vi en un TikTok No, pero yo vi que apareció Este Yairobe En el futuro, supuestamente Si O sea, yo me apoya eso, ¿no? En el futuro En la saga de Oku Black De Zamasu Ah, bueno, ella me agarraste Ya no sé Yo me quedé Para mí mañana sale el último capítulo del torneo Yo me quedé en el torneo Es el nuevo, encima El torneo, pero de Zell Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vamos, entonces tenemos Prácticamente, casi, casi No quiero soldar Pero es probable que tenemos Un ganador ya No puede ser O ganadora En caso de Baje elé Ese Trunks recién salido De la habitación del tiempo, ¿ah? Mira como Taki recibiendo La paliza de su vida No me sacaron La paliza Porque mira, está ahí con él acá Pero Muy bien, muy bien Muy bien Lo que pasa es Vamos a darle un segundo A la batalla Para quedar en tiempo Entonces Vamos a ver la tabla, entonces Hielo, por favor, hielo Hielo para la mano Oye, es un peligro Yo creo que se me rompían mandos Cuando Dragon Ball De engaiche Pues sí, ah, increíble Increíble, increíble Un peligro El siguiente, entonces ¿A quién vamos a ver Enfrentados? Dos a uno Yo creo que Va a tardar bastante ¿Vemos la tabla? Vamos a ver Escúchame Ganó Valeria Escúchame Valeria Ah Más o menos Una hora ha durado Esta mecha Oye, tengo miedo Ahora vamos a ponerle Un minuto Vamos a ponerla De PvP Sí, yo creo que un poco De tiempo, gente Porque luego de estos Versus Tenemos más peleas Y luego Los que perdieron Van a pelear Sí, yo digo Vamos a hacerlo así Porque no quiero que se acabe El torneo en media hora Más media hora Duró la primera batalla Nomás Ha durado bastante La verdad Y sobre todo Papitas dice que ya Quiere empezar ya su batalla Ahí está, calla Ahora el torneo soy yo Entonces pasa Valerije Ahora tenemos a Mewis Contra Big Joy Espero que Mewis sea un caballero A ver, vamos a ver O la bañará Tengo miedo Ahora cómo va a ser esto Ese es su ulti Cuidado con la ulti de Mewis Mucho cuidado Con su L2 para abajo Triángulo de Mewis Es bang Es vetado Te vetas Hay que tener cuidado Por favor, pase muchachos Pasen, pasen, pasen A enfrentarse Que queda Ahora estamos con Mewis Y con Big Joy Por favor, pasen a la play Este Locochón, ¿me escucha? ¿Me escuchan ahí? Probando Locochón Locochón, ¿me escuchas? A ver, a ver, a ver Hay que mostrar ahí Locochón, usted Ahí tenemos Ahí tenemos Lo que pasa es que quiero Que le baje el tiempo O Mewis sabe Que le baje el tiempo Para este ¿Cómo es? A ver Mira, la verdad es que No te voy a engañar A Big Joy Yo le acabo de ver el tutorial No sabe ni cómo recargar ¿Qué? ¿Pero que no había ganado El Budokai 1, Budokai 2? Es que el 1-2 nomás El 3 es diferente Ah, es distinto Además, recuerda que ya viene En Narte Hay otros controles Ay, Dios No sabe ni cómo recargar Escuche Dale ajustes de batalla, por favor Vamos a entrar a ajustes de batalla A ver, ¿quién es el mando 1? Ese no es jugador Ninguno Jugador criticón ¿Jugador criticón es? Creo que sí Oh, yo lo conozco No, no Ah, no me he equivocado Es Mewis A ver, ajá Y dale a tiempo Ahí, dale X Y vamos a ponerlo a ¿Qué te gusta? 180 está bien, ¿no? Porque son 3 minutos Sí, creo que sí Como máximo ya Esperamos que acabe antes No, vamos a 180, por favor A ver, a ver, a ver O 90 No, aumenta muy poquito, ¿no? No, aumenta muy poquito Vamos, vamos entonces En el jugador 1 versus 2 Ah, de verdad Pues tenemos que hacer la A ver, ¿cuántos puntos hacen? Mewis, un caballero, por favor Se da un caballero Por favor, Mewis Te voy a pedir No seas No seas No seas No seas 20 puntos Vamos a darle a PD Y vamos a adicionar 20 puntos El que tenga mando número 1 Ahí No, en PD, en PD Sin batalla Sí Ah, no, no, no Mira, la PC Quítenle mod Quítenle mod Escuché mal, escuché mal Ah, ya, ya, ok No, retrocedemos 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 Sí, viene, sí, viene Ahí está En PD La batalla de todo Sudamérica 20, 20, 20 Ahí 20, ajá Sudamérica Oye, pues este Han De hecho, aquí se puede desatar Depende de quien gane Me informan Me informan que Todos los streams de desafío Se han pausado El Deta pausado de tu video Para ver esta batalla Para ver esta batalla Debe cerrar el server Así que normal que estén aquí todos Ajá, así es Estamos acá todos pendientes 20 puntos Y ya te da un poco más de libertad Pues mira, sacamos a Pan Hoy ha sacado Pan de una Yo tengo miedo A ver, el azul ¿Quién es? A ver, el lado de arriba Claro, el lado azul ¿Quién es? Ok, Biggio sacó a Pan De repente Este Es una jugadora Con la que antes Este, ya Ya ha usado O Poder femenino También Es probable Vamos a ver quién saca Mewis Por ahí Le va a sacar Ojo Mewis Está sacando Sí Está sacando a Como se llama El azul Ni me acuerdo Del guiño No, mewis Goncho No, Goncho es streamer No, no sé Este Racco No, raccoon No, raccoon era el otro El que tiene pelo naranja Ah, me equivoco Me equivoco Bueno Ah, estamos Oye, pues Tú debías A ver Yo me olvido No me acuerdo Mira, Vida Está sacando Personajes femeninos Será este Ah, ahí está A ver Tenemos su Gohan Arriba Va a elegir Ojo Le queda a su chao Ahí está Vamos a los 20 Ay, ay, ay Tiene su Gohan Tiene su Gohan ahí Mira, soldado de Freezer Yo creo que se debiera salir Con un soldado de Freezer Uy, cuidadito Ahí está Ahí está Lo quería ver en el torneo Lo quería ver Ahí estamos Sí Ah, espera, espera Pero han sacado Cinco, tres personajes Es verdad Han sacado cinco Lo que yo estoy diciendo Todavía Estaba nada Ah, no, no, no Es que es PD Está bien No dije nada Es verdad No dije nada Entonces estaba Va a ser larguita Va a ser larguita No, máximo 240 segundos Porque ya lo puse con tiempo Ah, es cierto Recuerden que pueden cambiar En el momento que quieran A ver, pues, entonces Miren, el torneo de Cell El torneo Claro Uy, ¿esa ropa? Es mod, mod Amodeado, ¿no? Amodeado Estamos de Pan Ok, ok Ojo ¿Cómo es el orden? Izquierda, ¿quién? A ver, Pan Izquierda Es Big Joy Ok Ok Y a la derecha Tenemos al representante De este Del Cucu No, no voy a decir nada No voy a decir nada Tenemos a Mewi Tenemos a Mewi A Mewi Porque tenemos Marca, bueno Gracias a Logitech De hecho Ahora me acabo de acordar Gracias a Logitech Tenemos un cambio De Pan De hecho, yo me acuerdo A Pan Haber la vista Arrugadita ¿Cómo? En un, o sea Hay una ova En la que ya pasaron Cien años Ah, que está viejita Está viejita Y el nieto de Pan Era como igualito A Goku Es cierto, es cierto No sé si alguien No me van a dejar a mentir Sí, sí, sí Ya estaba bien, viejita Es el final de Dragon Ball GT De hecho Ya estaba bien, abuelita Claro Pero en realidad Ahora ya no, ¿no? Porque ya Pan Ni existe, creo Pan recién está naciendo Recién nacido En Dragon Ball Super Ajá O sea que Oficialmente Lo de GT no es canon Oficialmente Lastimosamente Lastimosamente Bueno, tenemos un Cell Cargado por ahí Yo creo que está siendo Pero que se retira Porque es un caballero Es un Cell Y saca al dios Todopoderoso Soldado de Freezer Que recibe un Rocón En toda la cara La verdad que Me sorprende Para ser tan irrealmente No tiene nombre Y de hecho Salió ahora en el Spark La gente lo pedía Eso no sería Porque la gente lo pedía La gente lo pedía Mira ese chavos Cómo dispara A quemarropa A quemarropa Crees que está En los barracones Ese chavo La verdad que es un peligro La verdad Oye, que meta ulti Que se meta ulti Del adiós ten Es verdad, es verdad Adiós ten Adiós ¿Ves que suman daño? Eso se va sumando El daño que recibe ¿Tienes? A ver gente Alguien que Ojo Rocón Sigue disparando Desde lejos Ese chavos Ese chavos Roblox Ese chavos Está bien tieso Está bien tieso Pero así vuelvo Oye, ¿por qué? ¿Tú sabes que chavos No es calvo? Eh, no Tiene un pelo Tiene un pelo Sí, sí, sí Yo creo que se burló De Krillin El calvo ¿Tú no tienen calvo? No, yo tengo un pelo No, yo tengo culo Sí, es verdad Es verdad A ver Ese chavos Le va para arriba El triángulo Puede ser Los triángulos Lo que sea Se va, se va Cambia, cambia Obviamente Estuvo peor Que saque el chavos Y ten Ojo Videl No, Videl Se defendió Se defendió El poder femenino Se viene Vamos a ver ¿Qué hace Videl? Ojo, ojo Cuidado No, no, no Eso no es de caballeros Eso no es de caballeros La verdad es que Mevy está siendo bien caballero Yo lo he visto jugar Este, es malo Pero no tanto Madre, si se cree Spopovich Oye, verdad, ¿no? Hubiera sido Que saque Spopovich Por el meme Ya nomás Spopovich Igual iba a papear No mames Ok, vemos una Videl Que ha salido A recibir full gol Quedan 5 segundos Se retira para Recuperarse un poco Desde la vida Que ha perdido Y viene El hijo de C 5, 4, 3, 2 No, puede ser Ah, no, se para el tiempo En el combo Mira Pegalón de mujeres Y de niños Es que ya no puede ser Me lo banean a Mewis Por favor Voy a pedir un ban Ojo, último segundo Le pone un Un combo Y vamos a ver Quien ganó Tiempo Vamos a ver Si sale el azul Ganó Mewis Ganó Mewis La primera ronda Una batalla muy cerrada Con este personaje En especial Estuvo dando Full golpizas Mewis tiene mucha Suerte de que no haya sido Pues este El de Cachi 2 Porque ahí Sí, sí, sí Se aprovechó Que no es el 2 Se aprovechó Aprovecha ahora Pues Mewis Vamos a ver Le metemos entonces En batalla PD A ver Vamos a ver Y vamos a elegir 3 aleatoriamente A ver Vamos a ver Que le sale Oye, pero igualmente Acá, por ejemplo Si le sale Mientras están A Mewis Y Gogeta A Big Joy Si le puede Ah, es verdad Es aleatorio 3 vs 3 Aleatorio Veremos que toca Gente Busquen el símbolo Ahí está Perfecto Tenemos abajo El robot Pila Arriba tenemos Dos pícoros Dos pícoros Un majinbu ojo Majinbu abajo Majinbu gordito Muy bien Solo 3 Está muy bien Muy bien Y tenemos Cooler Y picoro Ajá Aleatorio, aleatorio Muy bien Muy bien Aleatorio ahí Le dan No sé quién falta No El mando uno Machuquenle, machuquenle Por favor, machuquenle Está muy complicado Ah, ya A ver, ahí A ver, muy bien Recuerda que si llegan a 10 Dari va a regalar Dos iPhones A cada uno Solamente llegan a 10 Por favor, 10 Y ya Entré que pego A iPhone ¿Sí? Sí, mi coño No No me venda No me venda Mira, en Villamería del Triunfo Oye, ahí yo vivo yo Ok, se viene La infancia del craft Así lo viví yo Está bien, ¿eh? Perú, Cerro Ojo Oye, esta no me acuerdo Es de película ¿Este es androide? ¿Puede ser? No, me acuerdo No me acuerdo Es de Dragon Ball Niñito, creo No, no, no ¿Cuál es? El que tiene Este, Mewis Exactamente No, ¿para quién es quién? Ya me voy bien Mewis es el lado derecho Ah, ya, Mewis es el robot Ajá Ah, el robot tampoco Que no me acuerdo Sí, puede ser que sea de Dragon Ball No me acuerdo los nombres No me acuerdo los nombres Claro, es que Uno dice Dragon Ball chiquito Porque el Dragon Ball En realidad se llama Dragon Ball Claro, claro, claro Mira, mira, vamos a ver Yo digo que es androide Es el otro El que tiene azul Mira, ya ves Es el número 13 Ah, pero no le puede Claro, era grande Ok, acá se puede definir todo Les quedan aún dos minutos Más de dos minutos Así cambio A ver Y viene Picoro Daimaku Daimaku El señor Picoro Ay, su apellido es muy goda Apellarte Daimaku Imagínate, ¿no? Daimaku, presente Aluno Daimaku Por favor, pasa adelante Y ya pasas tú, ¿no? Ya, verde Y encima sale Si hay incendio en el colegio Sale pronto Claro, la D No como Zabuza Claro, Zabuza O sea, se quema Zabuza Bueno, Zabuza también viene de Satán Así que da igual Pero bueno, tenemos entonces la papiada Al parecer porque no estoy viendo De verdad El de la derecha es este Vicky Efectivamente, derecha Y acá, izquierda No ¿Para quién es el robot? Derecha es el robot Ah, ya, amigo Es el robot Ya decía yo Nada que me sorprendía esto Dale, Picoro Picoro, con todo Picoro, tú puedes Ah, sumar Es que es una cosaza También me dice el robot Mira ¿Cómo le hace? No le puede hacer combos No le puede hacer perseguidoras Lo único que puede hacer Es tirarle podercitos de lejos Literalmente Mira, se va, se va Hace un cambio Porque se viene Nada más y nada menos que Cooler Entró con todo su barra Que tiene un ataque Que tiene un ataque Que vive un Kamehameha No No le deja Es que no le deja El robot no le deja El robot es muy pesado Oye, Cooler Cooler también tiene así Este Se quiere más fuerte ¿Pedicia la Cooler? ¿Cómo no vas a saber? El papá El papá El papá era un huevón Es decir, lo mató Otra vez Un espadazo Es que se confió Porque no hizo un abdominal Sí, ¿no? Ajá, por eso Por eso Ojo Oye, pero Incluso cambió O sea, no este A ver, quedan 30 segundos Yo creo que Menos mal que hemos puesto tiempo Porque las batallas Al final son un poquito más largas Vamos a ver Quién gana aquí Pero Por lo que veo Hasta el momento Está recibiendo una paliza Ese Cooler Pobrecito Al fin variedad Ve, win, me Se me empaquemos todo punto Nomás Si no Ahí tiene que esquivar Tiene que esquivar No 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 hago nada No hago nada Y hace cambio Hace cambio Ahora viene de nuevo Este que no me acuerdo Es el Android 13 Android 13 Ah, es de la película Ah, es de la película, ¿no? De la película De la llave a la cordilla Es de la que se papea todo Siempre hay la película De ahí que se papea todo Y viene Oku y gana En más o menos Todo el dole de las películas Este Sí, sí Ah, ojo Ojo Majin Buu Vamos Majin Buu Se fue de boca Uy, se fue de boca Uy, se fue de boca Otro de frente A tirarnos un abuelo Tiempo, tiempo Tiempo Bien, tenemos entonces Ganador mundial Mebui Ganó Ganó Mebui Claro, Mebui será Majin Buu Mebui, tenemos entonces Finalista No, mentira No sé si quieres finalista Oye, tenemos que De alguna medida Más rápido Porque siento que está muy lento ¿Sí? ¿90 segundos la batalla? Sí Creo que se demora más En el Iker Que en otra cosa Va, siguiente, siguiente Muy bien, muy bien Igual acuérdense que No ha perdido del todo O sea, no ha perdido del todo Pasa No, no, no A los A los brackets A los brackets A los low brackets Dicho que los Creo que los low brackets Sí lo voy a poner En 90 segundos nomás Esto de aquí no Vale, pues entonces Siguiente La tabla ganó Mebui Vamos a ver El siguiente Los siguientes En enfrentarse El siguiente versus Creo que me voy yo Nada más Y nada menos Ah, dale locochón Ya ves La final Tengo miedo Del momento Tengo miedo Bueno Vamos este ¿A quién llamamos? ¿Quién quiere? Porque iba a decir al loco Cuando me voy yo ¿Qué haces tú? Que venga La señorita fan de Goku Que ha venido Caracterizada como Yancha Oh, mira, mira Ve, 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 ve Ha llegado alguien No, mira, mira Ahí atrás Bueno, que venga Que venga la señorita ¿A quién? No, que venga Que venga Ven, ven, ven Gente Desenme suerte Me hagan el papel Suerte, suerte, suerte Ah, verdad Esto lo gira ya Para ver cuándo son Ah, ya, ya Ah, ojo Han llegado dos Este, participantes Este Ah, bueno Hace rato Han llegado, ¿no? Este El señor Sí, antes que tú Antes que tú Han llegado ahí Ya llegaron Ya Señorita, quiero preguntarle Yo, este Ya que usted ha venido Caracterizada Buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Pónganse los odifros Por favor Usted va a ayudarme A relatar Este Este mundial Que estamos viviendo Así es Primero que nada Una consulta, ¿no? Eh ¿Cuántos pelos Tiene Krillin? Para saber si Tan fan eres ¿En dónde? ¿Cuál cabeza? ¿En cuál cabeza? Ya sabes, señorita En la de arriba Ajá ¿Cuántos pelos tiene Krillin? Tres, supongo ¿Tres? Supongo, creo yo Sí, sabe, sí, sabe Sí, según Akira Toriyama En el manga número 48 Especificó en las respuestas Al final del manga Que Krillin tiene tres Ah, ok Tres pelos Sí, sí Solo que se los corta Ah, con el tiempo Se los corta Sí, sabe, sí, sabe Sí, obviamente Si no, ¿por qué crees que vengo así? Claro, efectivamente Muy bien, muy bien Ok, este ¿Alguna pregunta Quieres hacerme a mí Respecto a Dragon Ball? Porque yo soy fan Eh, tengo una pregunta Yo soy especializado Tengo una pregunta Tengo una pregunta A ver ¿Cómo se llama la...? ¿La qué? La que iba a venir Con cosplay Ah, Uranaibaba Uranaibaba Mi crush Uranaibaba ¿Por qué tiene Una bola blanca? Es una pregunta que Tengo ¿Por qué tiene Uranaibaba Una bola blanca? No, no tiene una bola blanca ¿No es una bola blanca? Ah, es que ella ve el futuro Ah, ok Claro, brujita, brujita Ahí se fija Ah, ok, ok Ahí se fija entonces Ah, ok No, no sabía Sí, claro Ella se fija ahí Entonces Aparte su ver Pues no, lo usa Se mueve con eso ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vuela Vuela, vuela, vuela Vemos ahí Al señor locochón Locochón contra Dari Ah, es verdad ¿Qué cosa? Giramos, giramos Ah, ok ¿Yo puedo agarrar? Sí, sí Gíralo, gíralo, gíralo Una bola Ya Una bola Ah, no, no se habían dicho Ya Abre Abro como así Y saca Cualquiera ¡Ojo! El número 20 El número 20 El número 20 El número 20 Ok, el número 20 El número 20 es 20 puntos O sea, se viene un versus De todo contra todo Tienen 20 puntos O sea, 20 en lo máximo 20 en lo máximo O sea, tienen para elegir Literalmente Gogeta Que vale 10 puntos Ok Tienen para elegir Amistad Que vale 1 Ok Y pueden elegir O sea, pueden tranquilamente Rellenar toda la barra Ok De personajes Soy una persona principiante aún, Anthony Quiero que sepas que recién hace 3 días He empezado ¿Cómo? Digo, 3 meses Ah, ya He empezado a practicar este juego Porque me amenazaron ¿Quién es tu personaje favorito? Quiero saber, ¿no? De Dragon Ball Creo que Android 17 ¿Serio? Es un personaje rápido Me gusta Y prácticamente fue la que me llevó a la wing ¿Y en el anime? Picoro Picoro Sí Porque yo me hice la película Ah, ya Muy bien Y Picoro me gusta Me gusta Me gusta mucho Me parece interesante Me parece interesante Bueno, aquí en el anime Mi personaje favorito es el número 18 Y en el juego también es el número 18 También en el juego Número 18 ¿Y por qué? ¿Puedo saber por qué? Y en mis sueños Ustedes no hay babá ¿Puedo saber por qué? ¿Puedo saber por qué es tu personaje favorito? Ah, se me hace atractiva la verdad Se me hace como Ah, no es por poder Ah, yo están los muchachos Yo también, mira Ah, ok Yo están empezando Mira cómo se están haciendo Se entienden Se entienden Acá los muchachos Tenemos poco a poco ¿Quién es la de izquierdo? ¿Quién es? Creo que es Puta, no te van a ir Por favor, por favor El lado derecho Soy yo El loco Y la izquierda Ok El izquierda Y el derecho Locochón Esta pelea la verdad Me... Estoy muy emocionada Porque no... Los dos para mí son Los más pros de Perú Cuidadito Que me dijeron Acá dijeron que estos dos Son los más tryhards De todo el torneo Así me dijeron No sé qué Vamos a ver, mira Aguérdate Izquierda ¿Cómo era? Izquierda, locochón Derecha, Derek Ok O Derek Ahora veo que le dicen Derek Tenemos ahí Eh... Mira Uy ¡Locochón! ¡Uy! ¡Locochón! Está loco Pero ¿Cómo? Le bajó todo, eh Le bajó todo Los top globales Enfrentándose Lo tomo bien, señores En vivo y directo Le bajó toda la vida Está prácticamente al borde Rechazando todos los ataques De Kike Le lanza El señor No deja que recarre No le deja recargar Por nada del mundo Se te pega a la parte de atrás Y empieza a darle la paliza De su vida Parapléjico Digo, no, 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 no No Que aún no lo he visto Aún no lleva esa parte Vemos a un Gohan cargado Parece que va a voltear con el poder ¿No? Donde su papá lo ayuda Vamos a ver si Los dos están muy concentrados Mira sus caras de concentración Ese número 17 Esquiva Y falla Y recibe ¡Muere! 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 ¡Ayúdalo, Goku! Lo mata, ¿no? Se bajaron A número 17 No sabría decirte Pero hace el cambio De número 17 Sigue vivo Viene Cell Ya sabemos que ese Cell Fase 2 Tiene poder de curación Viene Majin Buu Versus Cell Uy, le sacó la bola, bola Ok Acuérdense que Ojo Poder de ¡Uy! Choque de poderes Choque de poderes Choque de poderes Veemos quién gana Aquí gana ¡Hola! ¡Hola! Pero Antonio No me dejan tiempo Ni de pensar aquí Se va a curar Ese Cell Se puede curar Pero bueno Tiene pulvida Así que Ah, ok Ok, izquierda a la cochón No se olviden Izquierda a la cochón La cochón tiene Cell, ¿no? O sea, izquierda Sí, izquierda a la cochón Derecha a Derek Ok, Darick está Atacando con todo Con su Majin Buu Mamado Recuerden que Majin Buu Mamado Puede cargar su ulti Y destruir el planeta entero Si es que le da tiempo, ¿no? Porque parece que la cochón No No le deja Espera, Antonio Me informan por privado Que es al revés Ah, es al revés Izquierda a Darick Y derecha a la cochón Ah, me he equivocado Ok, Darick huye Darick huye de la batalla Entonces Saca número 17 de nuevo Ok Recuerden mucho De que cuando hacen el cambio De personajes Viene cargado Así que puede hacer un ataque Claro El meta es Cambiar Y de frente dar un ataque Claro, sí Pero eso es un También puede ser algo Contraproducente Porque si el enemigo lo sabe Claro Tiene oportunidad de evitarlo Exacto Entonces la cochón Está tirada del suelo Recibiendo la paliza Y Ahí se defendió Creo que le quitó un poco Igual no estaba Muy nivelada Majin Buu intenta huir Porque ve que no puede Contra el androide Uy, lo agarró Y se tiene la puerta por la espalda Empieza a darle Tiempo Uy, lo agarró Ok Ok Primera victoria Para Darik Primera victoria para Darik Los top globales Cuidado Ha sido esto igual Muy balanceado Demasiado Para mí creo que es la batalla Donde más poderes Se ha utilizado Ok Ahora Aleatorio O sea me voy a chica Y voy a Me agarras aquí Ahora vamos a ver La batalla aleatoria Por favor Muchachos Elija 18 Por favor 18 Piden Número 18 Por favor Bueno Vamos a ver Que le toca Ahí Se hará el meme De ahí Gana su propio evento Es lo que es enorme Es lo que vamos a ver ahora Porque me dicen por ahí Que hay otros participantes Un poco tryhard También Esperando a la batalla Ahora recuerden que aquí Si quitan todo Vale Dije que va a regalarle un auto Si quito todo Al ganador Le doy 10 mil dólares Ok Recuerden que aquí Si Locochón pierde Dijenle picado Puta Es un tira roca Ni cagando Así es A ver Era Izquierda Darik Derecha Locochón Darik es el mono Darik es el mono Sutil referencia Y Locochón es Este El oscuro ¿Cómo se llama? Eh Op Ok ¿Y por qué? Op Estos huevones Está complicado Darles Le está costando Nuevamente referencia Encima Oh Ok Vamos a ver Ojo El mono tira como un láser De la boca Si Ese es su poder Es el Mira tira su rocón También Pam El huevo al mono Para que no se meta con su México Con México No te metas Este Muy bien Vamos a ver El ataque de Locochón Está cargando Se transforma Super Saiyajin Se hace grande Pero humano Luego viene Vegeta Hace un Makasee con Capó Uy Pero Su ataque Y luego Pero como lo esco Ala Pero Es muy rápido ¿No? El op Ese Es que está Está transformado En Super Saiyajin 3 Pues No es fácil Esquivar ese poder Super Saiyajin 3 Ahora Vegeta Huye Porque tiene que cargar su poder Para transformarse En Super Saiyajin 69 Ojo Papitas Entra en acción Papitas Oculieta Papitas entra A recibir Full Golpiza No puede ser posible esto Papitas no está presente Presencial Pero está en el juego La madre Ok Recibir el tremendo rocón Pero no se deja Seguir atacando con todo Uy Medio Izquierda Izquierda Darick Derecha Locochón Ok Vamos a ver Está petrificado Saca el 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 Cuidado con el Tuneforce Ya saben que Este personaje Puede salir Si le da la gana De la pantalla Ah Mira Con razón Agarra un rocón Y se lo da Claro La chibolita Vamos a ver Cómo hace Ah la madre Está que se Mira su vida Ya está yéndose Para el rojo Ya No No le esquivó No le dio tiempo De esquivarlo Papitas Tanquea bastante Los golpes Yo creo que debería ser un cambio En cualquier momento Pero no sabemos la estrategia Que tiene Lococho Bueno que tiene Darick Que tiene Darick Uy Uy Pero se lo bajó Se lo ha bajado Se lo ha bajado Efectivamente Ahora viene nada más Y nada menos que No me acuerdo su nombre Este Uy Ya con esto Si ni bien llega Le da esto No de frente Se bajaron A papitas Yo creo que lo mejor Hubiera sido ahí Cambiar Lo mejor hubiera sido Cambiar Viene de nuevo El titán bestia Y va a hacer su Va a cargar un poco Su ki Para poder atacar El titán bestia También decide Cargar un poco Ok Los dos están cargando Al mismo tiempo Uy Ok Está full Full carga Full carga Puede ultiar Cuando le dé la gana Y vamos a ver Vamos a ver Si llega a ultiar O Uy Hablar de ultis Uy Ok Parece que no le bajó Mucho igual Puede que esta la gane Locochón Puede que esta la gane Locochón Y se venga Se viene Un Tercer round Recordemos que Izquierda es Darick Y derecha es Locochón Ahí está Tiempo Ojo El ganador es Ah bueno Claro Uno a uno Tenemos un empate Anthony Uno a uno Cada uno Ah O sea Uf No seas abusivo Ahora si Se decide todo aquí Se decide todo aquí Muchachos Este es Vete con Abuelo Gohan De elegir A los rivales Ah ok Es como al revés Ajá Tres nomás No Están eligiendo Los contrincantes Claro Tres versus tres Va a ser Y aquí se define todo Ok Guldo Guldo Puta que elegir el guldo Es el peor de los guineos Y voy a agarrar A Luego podemos ver Le va a mandar Su maestro Roche Tal vez Su Midor Satan Su Videl 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 Sayaman Igual Igual Potente este versus No Namu ¿Ese no era el de los Simpsons? Ah la bestia Ok No se pusieron Mr. Satán Loco Loco Estudios lo hace de nuevo Vamos a ver Loco Estudios Como lo dije antes Ha sido la batalla Donde más poderes han utilizado Ok Empezamos Recuerda que Izquierda Dari Derecha Loco Chon Vemos a Loco Chon Usando su simio Y teletransportándose Constantemente Para golpear A un anciano De la tercera edad No puede ser Loco Chon De verdad No puede ser que sea Un peanciano Ese anciano Ya no Ya no se va a volver a escapar No se va a volver a escapar De la sila Es anciano Después de esa golpita Es leoncito León defiéndete Si está dejando Se está dejando Me parece Uy Se está dejando Decide huir Porque sabe que no se puede meter Con ese Con ese Esa persona de la tercera edad Así que podemos apreciar Que ahora recibe A la madre Lluvia de ataques Le cae Mira no le deja descansar Pero ojo Falló el poder Me parece Uy lo tiene en el piso Literal Le pega en los huevos Y ya el anciano Estaba pues con una barra Bastante naranja No podemos ver No pero le dio Esta vez Un kamehameha Y se retira Y cambio Viene un nuevo mono Pero ahora un mono Full vida Recibe Uy le esquiva el poder exacto Y no le da tiempo De esquivar El ataque Por la boca Se decide ir Loco Chon Hace el cambio Con Videl Saiyajin man Pensé que iba a atacar A ella Videl hace Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se lo bloqueó? Lo que podemos hacer Lo único que puedo hacer Loco Chon Es transformar a su Videl En Saiyajin 5 Para poder Igualar esta batalla Creo que tengo una idea Dale Videl Saiyajin 6 Por favor Demuéstrame la esencia Quiero las 7 palabras Vamos a ver Pero por muy poquito No Encima recibe el golpe Uy 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 Va a ganar Creo Pero no deja que se mueva No Uy Se lo va a comer Se lo va a comer No Que pasa Para abajo Y se va todavía Y se va Ajá Y él Apu de los Simpsons Es Apu Ok Vale Vale Ok Queda Me confundo Izquierda Izquierda Dari Derecha Loco Chon Ok Muy bien Yo también me confundo Ok Vamos a ver Cómo esquiva eso Apu Se carga un poco su ki Y va a hacer su ataque directo Pero le falla Bueno Le evita el ataque Entonces recibe Alambre Cómo no me hago eso O golpes Mira Le mete patada Puñete Se retira Porque no puede Se retira Porque no puede Dice No Aquí yo tengo que huir Viene el anciano de nuevo Carga un Kamehameha Chocan poderes Pero el monito de Dari Uy Los dos se quedaron Medio aturdidos Se quedaron aturdidos Ambos Se viene rojo Y Uy No Le falló El Kamehameha Pero lo tiró para arriba Se retira Viene mono Viene mono Versus mono La batalla más esperada Carajo Mono Versus mono Full vida Recibe Golpe directo Ataque directo Le mete cachetada Se lo dio Le rata Su prueba Tiempo Ganó Oye es cierto Espera ¿Quién puede moverlo? ¿Quién ganó? Ok Ok ¿Quién fue el ganador? Ha ganado Dari Dari Ha ganado Dari Está ganando su propio evento De verdad No lo puedo creer Locochón Viajó Desde De su casa Hasta aquí Para que lo eliminen En la primera ronda Y encima No le pagó el vuelo Este es el colmo Ya Este ya es el como sea Lo trajo Para humillarlo No puedo creerlo La verdad Así son las cosas No puede ser Que gane su propio evento Va a ganar su propio evento Estoy indignada Y no sería la primera vez igual Increíble Bueno señores Me informo por interno Que ya Bueno hace rato Hace dos horas Creo que tres horas Ha llegado ya Sacha y Perre El versus final Para acabar la primera ronda Ronda número uno Y vemos también Ya que en la ronda Número dos Estaba Valeri G Versus Mewis Te vas a enfrentar a Mewis Cuidado con el dios del bang Anthony Kras Puedo preguntarte algo ¿Tú creías que iba a llegar tan lejos? No la verdad Yo tuve un poco de fe Un poco nomás Ok es que tú me viste practicando Si estaba practicando Todos los días Y bueno Has visto a Mewis Que tiene bastante habilidad Tengo miedo Me vaneará Vamos a ver que tal te va Si le ganas Vas a De repente te enfrentas a Darry Si Darry gana La siguiente batalla Porque tenemos Sacha versus Perre Que si viene Ahora a continuación Ya pueden ir pasando creo A ver si Ya se pueden ir acomodando Sacha versus Perre Que han llegado hace 5 horas Ellos de hecho Han estado limpiendo Ellos han abierto Ellos han abierto la casa Ellos han abierto la casa Porque están hace rato A nosotros nos dijeron Que es borones Si 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 Entonces este Ya pues no Ya están listos Ya supongo Me parece que también El castre ya va a venir El otro señor Que acaba de ganar Su propio torneo Ya va a llegar en un momento Porque está sacando La cola de Kakaroto En el baño Kakaroto? La cola de Kakaroto Está que saca Ok ahí nos vemos Ahí viene Ahí viene Papel ¿Quieres papel? Ya se acabó el papel ¿No? Ya Muy bien Ok Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar Cierrarlo Cierrarlo ahí A ver chavales Ya elegimos Sacha versus Perre ¿Con cuántos puntos Vamos a comenzar? Comenzamos entonces Con 20 Bueno se quedó 20 20 20 Muy bien Los 20 son cosas Pueden elegir Mucha variedad Mucha variedad De hecho Tengo que admitir Ahora Antes que me funen Este Que Yo elegí las reglas Más o menos estas Para no dar Digamos Yo dejo que el loco Elige a su personaje Si no Nadie le gana ¿Serio? Más o menos elegí esto Como para que tengan que pensar Más o menos los puntos Y después aleatorio Y después que el otro Seleccione otra persona O sea Tú has hecho trampita Para que el loco pierda O sea Tú has hecho pagar su vuelo Venir hasta acá Perder en la primera ronda Y con trampa Y luego ya se vaya A ver Vamos a cambiar Para ver los chicos Que están este Están jugando No bueno Pero es que yo De verdad Si no como lo paro Digo Es más Locochón se retiró De desafío Para venir acá Para que lo elimines Él se dejó matar Un tema Pero bueno Ahí tenemos entonces A dos show Showman Tenemos a Sacha y Perro Pueden ir haciendo Su predicción Muchachos ¿Me escuchan? Ahí está acá Le va algo ¿Verdad? No Lo que pasa es que Me van a decir Es que puedo ir a ver su video Creo Ah en serio Está acá Está en ese show ¿Se van a bajar La cámara Sony De un cabezazo Dice Este Veinte puntos Vamos a Uno contra Jugador uno Contra jugador dos No están eligiendo Ok Uno ¿Cuál es? ¿Cuál tiene que darle? Veinte mundos A ver Uno versus dos El uno versus dos Ese Dale a PD Ahora Y al veinte Veinte Seleccionamos entonces Muy bien Se viene Tiene que elegir Su personaje Por favor Cada uno Quiero PD Era para poner así como Si en algún momento Se vuelve a hacer Así como Ah solamente puedes elegir Androides O solamente puedes elegir Personajes mujeres O solo los de allí O solo los de allí Ah estaría buena Oye ponemos esto ahora Porque de aquí Que hagamos otro Claro En otra ronda A partir de la siguiente Que me interacciona la semi Mira 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 Broly 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 De frente Es que broly ya te quitas Nueve puntos de los veinte Si es que No Está bien Si eligen poderosos Pues se vienen batallas interesantes Y batallas rápidas también Porque van a ser menos personajes Ah bueno También es verdad Agradecido Que sean batallitas más rápidas Que después El broly legendario todavía El verde ¿Verdad va? Oh ya Tiene la meta ¿Socolo con ese nomás? Es broly con su bailegao Oye pero Solo a ver con un personaje que creo Si va a ir solo broly Solo broly ¿Socolo broly? Ahí está Solo broly porque está en nueve No pero tienes Tienes para elegir más Tienes nueve de veinte Puedes elegir Oye más Once puntos más Tienes para elegir Ayúdeme peca Más Tienes nueve de veinte Oson traejas entonces Claro son traejas 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 El verde El verde Drambo y piti Guardias Es un honor No lo mueve Mucho Que mira mucho Se ve que Tienes allá Cuatro Tiene su gota También Arriba Como va A ver Sacha Elegiendo Arriba No Sacha Se ve En la Azul El azul El abajo Es De momento Abusivo Que le dicen No seas abusivo Mira Mira O sea O sea Sacha Le sabe Y PR No O como Que le dicen No seas abusivo Cuatro Si es verdad PR No 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 Este Es Su Epo Y PR No 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 Porque no Sobre El 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 Vigeta De Giti Ajá Bueno Está bien Está bien Me parece No Esa dos Punto Dígame Dale Dos Puntos No 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 Se ve No Se ve No No Tiene Equipo Ahí Podes Elegir La Que quieran No Y No No Ya Dos Puntos Ahí Está Y Luego Por otro lado Oye Ve Ve Se Demora Más Elegir Que Que J Es que no es fácil, pero hay mucha variedad Aquí tenemos Mira, ahí está Ya sea a ellos o yo por canal Su tron del futuro, su tron del futuro quiere elegir Ahí está, mira, ya tiene sus tres Empieza con Gogueta Y ya está Manda, manda Aleatorio, aleatorio Mira Uy, lo que sí viene ¿Cuál es tu gallo? Pucha, la verdad Ese Broly se ve poderoso ¿Te vas por perre? Se ha metido Se ha metido su inyección Está chuzado No es natural, es un músculo no es natural Ese no es solo gym Se ha metido radio Para, ahí Derecha perre, Broly perre Izquierda, Sacha Sacha y Gogeta Gogeta ¡Mira, mira, 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 mira Vale todo, vale todo Es que estamos, pero vale todo Acá se vale hasta desconectar de control No, 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 romper play Porque es un juego ¡Pum! ¡Mirense Gogeta! ¡Ah, su margen Gogeta! Pero bueno, oye, pues estamos más más este Paraja de lo que pensé, la verdad La que carga su kit Y va a la madre A la madre A la madre Directo ese Broly Solo huye ¿Sabes qué cosa es que en el chat Están diciendo Este, no sean, no sean mal Mira, le falló Le falló Le falló A la madre Mira, por la espada Por la espada Por la espada Por la espada Lo hace Gogeta Recibe y se teletransporta A Broly Es muy complicado Combiarlo Porque fue tan grande Claro Ojo Mira que es eso Recuerden el tiempo Mira Es frío Hoy Hoy Lo recibió todo Recibió todo Oye, está bastante pareja Está batallada Lo bueno que cuando te tiran Un golpe de estos en el piso No te bajas tanto ¿Ves? Que le bajas más ahora Cuando te tiran el piso Te bajas menos ¡Habla, pi! ¡Habla, pi! ¡Habla, pi! Oye, a la de que andana Yo, bueno, ahora yo no lo estoy hablando mucho Porque están con los dos malos Los que juegan Así que Está bien Mira que sí Es el tecanon Hoy tiene la de la peli ¿Es el ulti? Ah, pues se pasó de frío Ese ha bajado mucho ¡Uy, no! El verdadero frío Ahora el frío va a ser este Broly Porque después de eso Complicado Uy, no Mira, mira Ah, su madre, mira Eso es abuso ya Eso es abuso No, no, no he visto que cambien No he visto Bueno, igual De igual manera Yo sabía que este Este va a ser de Chile La verdad Es que también Como Mira, sé qué cosa Uno irá, digamos Ah, loco es medio pro Darick más o menos le sabe Pero cuando llegue El long line del Sparky Van a ver cómo nos papean duro ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que estás jugando con todo Piensa que va a ganar Porque es falso Ah, esto De hecho es este Caja nomás Sí, caja nomás Está que le va a todo Está que le va a todo Uy, tenemos ahí entonces Ahí Uy, choque, choque Choque, pero Van a este Destruir a mi mando Cualquier Yo soy hombre Yo soy hombre Yo me he hecho Ya, pe, mar, pe, Ah, ya Ah, de cobernos géneros También depende De si lanzas Fue ser un ataque A la Oye, ese gogueta No lo mueve nadie Llama a todo uno Está a punto de matar Al otro ¿Ese gogueta? Yo creo que se gogueta va a ganar Vale, deja Mira, mira, mira Vale Mira, mira Toda la cara Yo creo que yo Yo creo que yo Reclamo, reclamo Como esta es guerra Aquí pide barter Aquí pide barter Ajá Ahí que tienen cuidado Mira, la que va La que va La que va La que va Y yo voy a La que va Mira Mira, mira Pese sigo Ah, ¿Tien? 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 No ha cambiado Es? Ahí veo Ahí una Dijerpancia En una pelea Pero en la vida real Va a terminar Se puso el tiempo Para detener La migración Mira, a ver que sí Porque si no Ok, vamos a duelo Y elegimos tres aleatorios Tres aleatorios Uno a cero Uno a cero ¿Va ganando Sacha? ¿No? Sí, no, sí ¿Va ganando Sacha? ¿Puedes elegirte esa aleatoria? Creo que da igual Porque no creo que salgan Tres de diez ahí Tres aleatorios O no hay aleatoria ahí Creo que en ese modo No hay aleatoria Hay que cambiar No, no hay, no hay No, no hay No, no hay Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Retroceda 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 Trángulo 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 Y denle al mismo Pero al mismo mismo Así que si quieres también Es el juego Uno a ver su dos Cambio de que dice Ese mismo Ese y el papel APD Se viene, se viene, se viene Van a buscar aleatorio Tres Van a elegir tres Ahí está aleatoria, ahí está aleatoria Tres, solamente tres Eligen De verdad Tengo aguja del futuro Desbloqueado Cosa que no se ve Porque tiene que haber una PC Uy, Goku pequeño No está tan bueno este personaje La verdad Tenemos a Lara Mira su boqueta Mira Al mamado Vale, esto es una película La mayoría Aleatoria, aleatoria Aleatoria Falta un aleatorio más Aleatoria, aleatoria Está que lesiona Atrengo, atrengo Atrengo Ahí, aleatoria Se agobia Se agobia Se agobia Vale, esto último Ahora que le sale Es el salario Caio sin El supremo vende humo Eso no te dice nada El supremo vende humo Da, fin, fin De la fin ¿Qué ha pasado ahí? Esa es la para que gana Apuestra ahí El espíritu de un amor Se crea Increbrantable Se viene Se viene A ver Tú reconoces al Namu Cuando es que la verdadera De los Simpsons Apu Ah Eh, verdad A vení acá a pelear Vamos a ver Ah, la verdad Se viene Si vamos a ver Dos prisiones Oye, pero después Este Ya me dio Que esta chesa A ver PP Pero la vida real Cuando aquí no sé Contra quién se va a pelear Mira, mira, mira En la velada No sé quién se va a meter Ok, ese Goku Cuidado con ese Goku Cuidado con ese Goku Ah, bueno, bueno Ahora está que se da Un poquito Estamos un poquito más frenéticos Contra Owen Ahí está Yabe Sacha contra Owen Se van a meter un PvP Una sí Segunda edición Pero ahora voy a practicar Pero no se entreguen Alá, vale Full palo Ese Goku Un chivolo Que está pegando Fucón Chivolo Le gana a Arabe Este es este Mira, mira Mira, mira Respeto ya Ah, bueno Este de acá Este le mete En la nuca Este sí me acuerdo Pero mire lo que le baja Le baja un montón Le mete solo un golpe Y le baja un montón Dice que es este Buco versus Buti No puede decir ¿Por qué Buti? ¿Por qué? Alá, la venta No puede esquivar Ah, literalmente Está que el ¿Por qué? O sea, un ataque así Es yo Ya, bueno Perdóname Pero no puede ser el nuevo Ah, su Le está ganando Con Namu Ok, Namu Es Sacha Goku era Perreano Porque ya Papeo Oh, Gile La caracha de mi cuarto ¿Qui? Oye, pues apareció Con cuatro líneas de vida Cuidado Su man Es Namu Como esquiva Uy Le va a Por la forma Y la recibe La cara Uh, eso le bajó Papeado, papeado Uy, ¿lo puedes cambiar? Claro, pero todos pueden Ah, su Mar, es firme Ya, esto es la mequina de rebelde Uy, uy, uy Buena tepeada Sin tiempo, porfa No, es que si no se nos va el tiempo Y hace un rato Las batallas duraban diez minutos cada una Mira esa batalla Es sanguinaria Por mi madre Ah, la madre Me está salpicando la sangre, hermano Mira, ves Esta es la verdadera esencia Gente, ahora nadie Ah, de hecho No lo he dicho Pero el que gana el torneo Ahora ya nadie va a querer ganar Porque se va a tener que enfrentar A Anthony Craft No puede ser Ni Anthony Craft sabía No, mentira, mentira Anthony Craft dijo que no Deseaba de repente Porque no deseaba humillarnos Porque no le pasan humildes Oye, te hagas esquivo Te hagas esquivo a todo Escúchame, tú me estás pegando Yo no te estoy pegando nada, ¿no? Ok, yo, yo sí voy a por eso Ya, me da la boca Cambiazo, cambiazo, cambiazo Cambiazo Tenemos un cambiazo Llega de nuevo Otra vez ¡Oye, no! Yo quería cambiar a nada, mon puta Qué feo Ah, la madre El vende humo El vende humo El vende humo ¿Qué hizo en Z? O sea, ¿en qué aportó? ¿Aportó en algo? No aportó nada O sea, apareció nomás Vendió humo y se fue Yo creo que lo único que hizo fue Fusionarse con el viejo, ¿no? O ese ya es el No, ese ya se fusionaba Ah, ese ya se fusionaba, ¿ya? Puta, qué horrible Merecido, merecido Merecido por el vende humo Mira, plan Es ese ulti, creo Ah, la mierda Con ese ulti Oye, pues Yo creo que lo va a matar Antes de que acabe el tiempo 30 segundos, gente Y creo que ya Lo busca, mira Le va por la espalda Pero no ha llegado Ya sabemos quién va a ganar Creo yo Sacha Está papeando Y mira, la madre Para lo que apostaron ahí Cuidado El supremo vende Claro, es lo que dice, Juan Antonio El supremo vende humo Ocho, siete Menos de diez segundos Recuerde cuando cambia El tipo se pausa Y viene el mamadazo Uy, hace el cambio Para de frente atacar Para hacer más daño Todo el daño posible Hace cambio De nuevo, dos segundos Puede hacer un ataque final A ver, a ver, a ver Plan, recibir Cambio para recibir Cambio para recibir Y tenemos entonces Ganador Ganador Pasó Sacha Se pícaro chuzado Pasó Sacha Vamos a ver entonces La tabla cómo quedó Ya tenemos Segineristas Pero esto yo ¿Cómo es ahora? Ese King Ahora se enfrentan los perdones Espérate ¿Qué pasó? Su mando de perro Estaba desconectado Estaba el mando Ah, ya Con razón Ah, no, Sacha Es que me ha pagado Me ha pagado para que lo haga nada Tenemos entonces Valeria G con Con Mewis Eh, Sacha Contra mí Uh, no Y coni contra Vicky La coche contra perre O sea, qué cosa A partir de ahora ¿Qué hacemos? A ver Va a enfrentarse ahorita ¿Quién se enfrenta? Es verdad O sea No, o sea Ahorita Valeria Bresume Wiss Valeria Bresume Wiss Ah, ya Valeria Bresume Wiss Entonces vamos Están listos los muchachos Mewis Valeria G, por favor Valeria Bresume Wiss Se van a enfrentar Y de ahí va a salir uno Para enfrentarse Contra tío Contra Sacha Solo a ti es, güey Te dije Hay que hacer esto Un poco más raro Muchachos Por favor Todos pónganse ya De una vez Vamos a sacar los números A ver ¿Quién es el que va a salir? Y ya Eh Ah Sí, no A ver Vamos en ajustes Voy a darle 15 puntos Muchachos ¿Me escuchan? Vamos a ajustes De batallas Creo que no me escuchan ¿Por qué? Allá No, no, no Atrás Vamos a darle tiempo Vamos a bajar el tiempo Vamos a bajar el tiempo Vamos a ajustes de batalla Vamos a darle A 90 Así que tienen que Papear lo más antes posible Literalmente Vamos ahí Y le metemos 15 puntos 15 puntos Un minuto y medio No más Si este es muy corto No sé qué vamos a hacer 15 puntos Yo creo que más se tardan En realidad Son 15 puntos Yo creo que más se tardan En elegir Que en otra cosa Realmente A ver Son los que tú quieras Que valgan 15 Realmente Me huy Me huy Vale Están la gente Apoyando Por favor También pueden hacer una apuesta A ver Quién Se viene Se viene Estoy pensando seriamente Mira Ataca arruga Ataca arruga Estoy pensando seriamente Que pase loco En mi Ah ya Que pase loco Por ti Ya Normal A ver Que opinan En el chat Más que nada Que opinan En el chat Ya no va a haber Low bracket Y que loco Pase por mi En lugar De ir yo Y ya El ganador Ya El ganador del torneo Se enfrenta a Minya Bueno Ahí sí Que pase loco Un personaje que más dice no bueno personas que más no voy a durar más no voy a decir que dura menos haga una encuesta quiero ver la encuesta la que pasa en el final huy de los chismes gente hay mire cómo le va a mandar eso pues como le va a mandar eso tengo miedo ahora ya tengo miedo ya go mandamos mandamos entonces mandamos de una tenemos entonces el que el que aún elige quiénes para saber quién va a ver valeria entonces es a el de la derecha burter se llama esta vez burter es a burter es el azul vale burter es este mewis lo sacó mi yagirobe yagiro yagirobe para mí sigo pensando pero se me hace roto de abogó boter boter se llama un fútbol o lo que era en inglés creo no te acabo en todo el japon pero acá en la tienda boterá camón doble de la también y burbu y agotí siempre lo veo bien como sea la de la gente mejor dictando por cada uno son diez mil dólares que va a este de mister viste alcalde de la etapa tiene su voto en su barras a valeria mewis muy bien muy bien muy este de aquí a la final ya que ganara claro no ya pasan a no al final pues no así la final a la final a la final gente el que gana acá así que la reviviar a esta pasa a la final pero ahora cambiamos no ve nada pero bueno pero bueno que tenemos acá le tenemos entonces a burter obter es mewis ok izquierda mewis derecho a valeric y se él es este paje el paje y le pudo pudo cuida pero ojo a caer o ya está ya empezamos de nuevo con la gente galón valericien no se la va a este llevar tan fácil que digamos creo yo en la anterior quizá hasta digamos gané un peligro un peligro ahora todo esto acuérdate que se el pase 2 tiene una habilidad un poco rota el pase 2 sí pero creo que se equivoco es el se ha equivocado de ser me parece o bueno lo puede transformar no es que también tiene un tan poco tiempo que está espambiando todo lo que pueda porque el chiste de la casa se daña tiene que se daña como se hace ese ese punto de ataque es para mí a su poder y en un lugar de dejar tiempo de reacción nalga no puede ser más el que se va a hablar con el estado parece que no se pone lo que les permito pero que es ya me vive al lado de obviado de obviado su poder en el segundo año de lo mejor del tiempo hoy si no nos da si no a verlo ya le trajo el leo que el tiempo no es normal 10 segundos pueden acercar que todavía tienen 10 puentes a la madre ojo ojo no a la nueva manera que no se hubo algo y tenemos no se va a poner se pasó muy rápido si no haberlo un posto en la el sobre el tiempo en los que no haberlo Ahí, dale a duelo A menú de duelo Se pasó Ah, ya, dale a menú de duelo Y súbele a 240 de segundos Se pasó muy rápido Ponle 180, dice Está bien el tiempo, dice Ajuste de batalla No, no, no Ajuste de batalla 240 segundos No, no, no Ajuste de batalla Hoy no me escuchan ¿Qué? No me escuchan ¿Me escuchan? Hola, hola Ah, ya, dale a ajuste de batalla Y súbele a 240 Ah, no, no A 180, ¿qué era? El siguiente A 180, ¿qué era? Pero sí, sí valió la anterior Sí, sí valió A ver, batalla PD Y va aleatorio los tres Mande, mande, mande Se viene, se viene Se viene Mande, mande, mande Eh, aleatorio Tres personajes Y ahora sí, elegir nomás Oye, quiere ver un Jogueta No, no sale un Jogueta Eh, en aleatorio te puedes acá El de JT Quiero ver el JT El JT El JT4 Claro Ese es canónicamente Ya, o sea, solamente Hasta allí tiene más fuerte, ¿no? Porque ya ahora Quien es más fuerte Con con todo y súper Y... Vida, creo que Freezer Black Freezer Black Freezer Black más fuerte O sea, que sí Oh, no sé si No, no sé si Bueno, en Los Ángeles Ah, les alán Ángeles es más fuerte Quienes más fuerte A ver, a ver El de los dos Uy, creo Sastre, nos amas ¿Ves? Ah, pero eso es una pelea Esa cosa mata No más Sí O le tocó Chaus A ver ¿Quién es Chaus? Chaus es Mewi Listo Eh, tenemos entonces Chaus Contra su... Los que los dos son pelados Pero es su viejo Su viejo pero mamado A ver, izquierda ¿Cómo era? Izquierda Izquierda Chaus es Mewi Ya Y Mr. Snow Y... ¿Cómo se llama? Roshi Roshi es Valdery G Mr. Satán, mano Tocó a alguien Satán No vi Oye, si bien es Roshi A ver, a luchar Ojo 180 segundos Para la paliza Eso bien, mire El doble de tiempo tienen A ver, quiero ver Cómo ese... Yo la verdad es que me gustaría Ya por el mame A ver si ese... Chaus mete su adiós ten Ese es su ulti, ¿no? Ese es su ulti Ese es su ulti Y bueno, me hizo alza Porque este... Cuando se le metió a Nappa No hizo nada Pobrecito, sacrificó Y lo peor Y era la ulti O sea, caránicamente Era como de última A menos mínimo Soy Nappa Bueno, así me dolió un poquito, ¿no? Se rió el concha de su mano A mí no me quiere quitarle un pelo No sé, ¿no? Pero me haré quitarle nada La verdad es que dio pena Y en ese capítulo Muchos lloraron ¿Tú vas? ¿Te recuerdas haber llorado En un capítulo de Dragon Ball De un chiquito? No Solo cuando se fue No me hago Q Ah, en JT cuando se va con... Cuando se fue ¿Y por qué se fue? No sé No, nunca se fue Se fue con Xenglong Sí, prefiero irse con Xenglong Que quedarse con sus hijos O sea, una mierda, ¿no? Una mierda, una porquería Pero bueno, mi viejo Yo no me enteraba De verdad, yo también se fue con Xenglong La pasada va a pasar al mundo Yo aquí rajando de él No, fue el raro Se fue nomás Se fue como a conocer A las chinglonas O sea, bien Los chinglonas se cada vez Ve a ir a cuidar a sus hijos Gente, entonces O sea, se fue canónicamente Para entrenar A alguien que se paga en ahí Mi viejo también dice Hablan huevadas Se fue con el viejo de Globlo Oye, pues que Están muertos Ah, estaba muerto Pues Mames, si le enfriaron a Goku No, que es muy fuerte Sí, muy fuerte Porque se murió Tenemos Kamehameha De parte de este pan Que de hecho Poca broma Con el Kamehameha Pero le inventó Maestro Roshi El Maestro Roshi El Maestro Roshi No, no, no El Maestro Roshi Es el Kamehameha Original Es el Kamehameha Original Es el Kamehameha Claro Es este Ojo ¿Cuántos niveles de poder tendrá Maestro Roshi? Debe tener 5 5 5 5 5 millones 5 millones 5 millones 5 millones No, sé La verdad Pero si fue al torno del poder Maestro Roshi Sí, debe decir eso De hecho fue al maestro El maestro Roshi O sea, él fue representando El universo No, no No, no No, no No el planeta El universo El metro Roshi Es que también te ha roto con su mafuba Pues no En teoría el mafuba Que lo puede estar para quien sea Está medio ha roto El anime puro show Dice Ah, ok, ok No El anime show Fue por la experiencia Y saber que se siente Por los amigos O sea, si perdía Se iba al ambiente Todo el universo Nada más Nada más Ok, me perdí entonces Tenemos a Majin Bu malo Bueno, Majin Bu de por si es malo ¿Por qué le hicieron a Majin Bu malo? No, pero esa era la representación De Majin Bu malo O sea, el bueno era Rosadito ¿Y por qué es negro? No sé Me veo raro Me veo raro Bueno, entonces tenemos Ganador Mewis Se da la mano Pero a la mano con discordia Sí, a la mano con discordia Vamos entonces En la siguiente tabla Que va a entrar Loco contra Sacha Porque ahora Loco me va a representar a mí Loco versus Sacha La final anticipada Todo era en la final anticipada Claro Lococho va en representación Sí, sí, sí De acá de Dari Claro, no se lo cree No se lo cree No, tú juegas con Sacha No se lo cree No se lo cree Él piensa que ha venido Y ya se va Ya de regreso Pero no se lo cree No llega a ganar algo Me mata No sé qué cosa Yo creo que este Yo creo que se fue nervioso Porque de verdad Todas las veces que hemos jugado en la casa Me ha papeado Loco No sé cómo le gané Es la humildad Es la humildad de Lococho Es la humildad de Locochón Fuerte como A ver, entonces Tú, tú, tú Claro, ahí van a quitarme No se lo cree No se lo cree No se lo cree Van a quitarme a mí Porque van a estar Lococho No se lo cree No se lo cree No se jugar No se jugar Humilde, ¿eh? Hoy tengo miedo Hoy quiero ver este verso ¿Lococho no está la mujer? Está que miente Quiero ver este verso La nueva generación Dios mío La nueva generación ¿Lococho que ya tiene? 23 Y Sacha 22 Y Sacha 22 ¿Lococho que es mi promo? ¿La audición es promo? Claro, es mi promo Es mi promo Ah, de verdad, muchísimas ofertas Vamos a ver cuántos puntos saca A ver, puntitos Son Se viene 10 10 Bajito 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 Vamos a ver cómo se arman el equipo Con 10 puntos Puro Cell Junior Puro Cell Junior No pueden repetir No pueden repetir Es un personaje Se viene puro soldado de Freezer Vale, entonces tenemos El rojo es Es Locochón Sácame el número 18, por favor No la he visto en el torneo De hecho, canónicamente ¿Quién es la más bonita de todo Dragon Ball? Número 18 ¿Sí? Está compitiendo contra Uranai Está entre Uranai Y Pan Pero la de 100 años después Es una de esas dos Ahí está En la final ya Meo Con El que gane de acá Y de hecho Entre Valderije Y el que pierde de acá Se van a enfrentar Para ver quién es el tercer lugar Claro, claro Y de hecho la final No es igual que esta La final es Mucho más larga Ah, ya Es un verso de verdad Es un verso ya con tus 5 personajes Elegidos por ti A su madre Vamos a ver O sea, pero Meo ya se aseguró Vale Ya Claro, claro Ya se aseguró ya Un mouse Algo se llega Así que Vamos a ver Bueno, pues gente Entonces vayan haciendo sus apuestas Locochón Sacha Quien va a ir Quiero ver ese verso Porque más o menos los dos Han dado un poquito de batalla Mira, Lima en la época de Fujimori Mira que tocó el mapa Lima después es de Cochebomba A ver, a ver Ojo Dos Cell Junior ¿Cuál es cuál? El de la derecha creo que es Sacha Y el de la izquierda es Loco A ver, a ver, a ver Es que mira Es que Loco papea cuando En tema de combos Dudo mucho que le hagan Porque Loco sabe Más o menos combiar Más o menos Miren ese verso Espérate ¿Quién es? ¿Iquierda Locochón? No, no sé Ahí cuando cambie Vamos a ver De acuerdo a las reacciones Están concentradas Mira, ahí tengo que ganar Carajo Uy, le dio No puede ser ¿Quién es quién? Ahí viene Mitter Satan Mira, cuidadito Cuidadito Mitter Satan Empieza ahí Vamos a ver Puede fallar, puede fallar Uno 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 Lo ha quitado No le baje, claro Puede ser que no le baje nada Peligroso, la verdad Peligroso Hemos visto Recuerden que Mitter Satan Puede tirar su C4 Pero ha decidido huir Y saca a su Junior Nuevamente Uy, ¿qué te lo dices? Bueno, entonces ya sabemos Quién es el Loco Loco era el que sacó Mitter Satan Ah, no, digo El otro Ojito, ojito Tenemos de nuevo Entonces Cell Junior Contra Cell Junior Uy, no lo puede Me acuerdo Uy, tú sabes A quién se papeó Cell Junior Uy, tenemos Ojo, ojo, ojo Era el Cell Junior O los Saiyajin Man Que papearon a Yamcha Que lo dejaron Saiyajin Man Ah, ni siquiera el Cell Junior No, Cell Junior Lo descuartizó a Yamcha No te pases Ajá Kaioken Kaioken número uno Este es el Goku Inicio Este es el que su Su Genkidama es su mano nomás Claro Antes ya se fueron a la mierda Ahora es un planeta Un Genkidama La saga Saiyajin Es ese Goku Uy, ahora ya no sacarán Ni ese Genkidama, ¿no? No, ya Genkidama Ya es este Escupitaco Bola de poder Uy Ya es bola de poder Genkidama Estirar Genkidama Ya es bailar ya Es mote Es mote Es mote Ya en la actualidad Oye, yo creo que está ganando Entonces el loco Porque lo veo renegando Más a Sacha Ese Cell Junior Ataque de papel A todos No ha cambiado, ¿no? Ala, hombre Que tal combo Mira, mira, mira Ya, acá ya Este Goku tiene que ser Genkidama O Sol La verdad, ¿no? Ya toca ya Sí, no En vez de Que elija Huevo, tiene que ser un Oye, no sé cómo gana Oye, no le deja hacer nada Oye, ese Goku ¿Ese es el Prota? Se ha dejado conmigo Ya me di cuenta Ya ¿Ese es el Prota, huevón? Se ha dejado conmigo Definitivamente Gente, ¿qué es eso? A mí no me trataba así Ay, ¿sabes qué te pasa también? Que están Están esforzándose Porque ya estamos Navidad Ya Entonces la ganasta navideña Está en En premio Mira Goku muerto Falta un bicho ¿Pero es un venezolano? No, pues acá también Uy, se fue, se fue Arrubó, arrubó Tenemos al más fuerte Ah, no, pensé que Mientras tanto Mira Tenemos a Gohan pequeño Que de hecho Este de aquí Le hizo el pare A Freezer fase 2 No me acuerdo Que le metió Yo cuando vi eso Dije No mames Cojan va a ser El más fuerte Le metió su golpazo Que de hecho Más o menos Era por ahí Los tiros en los que Quería tirarlo aquí Acabó tiempo Acabó tiempo Bien Mira, humilde, humilde No te preocupes Le dice Humilde Humilde Personaje No le dejó ni mover No le dejó ni moverse Y le dice Tranquil No le dejó ni respirar Este Parejo Parejo Le dice Como pendejo Lo que hubo Humilde Ya, está bien Muy bien Oye, pues sí La verdad es que Me sorprende De hecho Yo ahora He estado Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Le gané Lo que Eso No te Pase No No Te Salió Pase La Le Si tiene empate, si tiene empate. Si lo sabe usar, la verdad es que es complicado que la va a... Imposible perder, güey. Es imposible perder. No lo pongan nervioso. No lo pongan tan... Oigan, así pegue. No sé. Ya está que lo pone peor. ¡Ah, madre! A ver. No, pero ¿qué es eso? A ver, güey. Comenzamos, comenzamos. Comenzamos entonces. Tenemos al papá de Freezer. Que es Sacha. Lanza su Dodonpa. No sé cómo se llama el ataque ese. Me parece un Dodonpa. Ah, no. Rayo Mortal se llama. Tenemos después a Turles. Y ya salió antes Turles. Oye, ¿qué es? Oye, ese es Freezer versus Goku. Ese es, claro. Freezer, pero modeado de nuevo. Modeado, modeado. Oye, mucho mod. Quienes que hacer, mucho mod. No, Mario. ¿Cuánto mod? ¡Ah, mierda! Demasiado. Oye, oye, oye. ¿Qué es esto? Oye, pero fuera de la norma. Yo he visto así uno donde está este... Los de AF. Los que están ahí. Claro. En AF. En esencia todos. Un mod donde sí están los de AF. De hecho, he visto otro donde está algo... Este... Ben 10. Yo tengo uno. ¿Dónde juego está Ben 10? Tablón. Están todos son hueones. Loco está bufiado. Loco está... Ahora mismo está arrebatado. Oye, loco es Freezer, ¿no? No, no. Loco es este Turles. Ah, ya, ya, ya. Loco es Freezer. Ah, se iba a comer la manzana. Mira, lo que pasa es que sé qué cosa. Yo creo que no va... Yo igual le recomendaría sacar a Bogueta ya, ¿no? Porque hay tiempo. Es verdad, es verdad. Ah, es que tiene que saber usarlo. Mira, ahí viene, mira, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Alma! ¡Era imposible perder, eh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Turles está que empieza a papear, se mueve, ataca, camina, lo encierro. ¡Ah, la madre! ¡Oye! ¡Mario, no! ¡Es jugador de Dios, eh! ¡Censura, huevón! ¡Censura! Hay que poner ahí pixeleado, por favor, pixeleado. Porque después me dan la tienda para el canal esto. Se comían las frutas, se comían las frutas Turles. Puede ser que ataque, ataque duro. A ver, a ver, a ver, lo quiere marear, lo quiere marear. ¡Ojo! Intenta atacar. Ninguno se da. ¡Le sigue pegando, le sigue pegando! ¡Ah, sumarecego! ¡Ay, la madre se da! ¡Está mal! ¡Cego, ve, tal vez! ¡Ya, huevón! ¡Hombre! ¡Ya, ya, huevón! ¡Hala, madre! ¡Mira, gal! ¡Ya! Bueno, ahora sí, está bien. ¡Ya, ya! Se merecía ganar. Tenía que ganar una con Gogeta, pero se haya cuatro. ¡Ojito! Se viene ulti de este. Lo delgaz, lo delgaz, viene lo delgaz. Se viene meme. ¡Hoy, mucho meme, ¿no? Tiene que huir, no más, tiene que huir, huevón, porque... ¡Sumare! Esta es la verdadera esencia, carajo. La verdadera esencia estoy viendo acá. Pero bueno. ¡Vale! Vale a atacar, dile, vale a atacar. ¡Oy, este! ¡Pásele con este hermano, creo! ¡Oy! ¡Machuca! ¡No! ¡Machuca ganas! Ok. ¡Ya caigo a pico, hermano! ¡Ah, su madre se... ¡Ah, lo veo, lo veo ya! Loco, loco estaba, pero arrebatado. Ya perdió uno, no piensa perder otro más. ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Es un ausivo! ¡No! 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 Forman que meo y toques de orina. ¡Que se viene contra el loco! ¿Sabes qué dice? ¿Dónde me metí? No, no pasa nada. Igual. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Entonces tenemos... ...ganador. ¡Uuuu! ¡Así, asustas! ¡Madre! Nos quedan entonces dos batallas por delante. La primera es para el tercer lugar entre Sacha y Valerije. Dicho que Sacha no se vaya. Se va a hacerse su examen y se va a ver si es hombre o mujer. A ver, su examen de próstata o papá Nicolau. No sabe qué hacerse. Papá Nicolau. No, está bien. Quiere entrar a Sacha versus... Valerije para el tercer puesto, únicamente. No. Sí, también, también. Sacha versus... Claro, sería Sacha versus Valerije para ver el tercer puesto. A ver, ¿quién se lleva? El que gana en la siguiente batalla se lleva el G305 de Logitech. Mouse totalmente piola. Aunque, mi favorito siempre es el G502, que se lo vamos a dar al segundo puesto. Este de aquí, segundo puesto. Primer puesto. Se lleva, obviamente, con su... Y un abrazo del craft. Claro. Y mi media, y mi media. Su media usada del craft para que lo tenga como en su carro, ¿no? Ahí, como ambientador, ambientador. No, para Navidad ya se acercan las fiestas, pero Navidad colgado ahí lo a media. O también si quieres, este, secuestrar. La media hay que ir a poner aquí. Se queda conmigo. Claro, funciona, funciona. Es para todo uso. Así que, por favor, ¿están listos los muchachos? Ah, tengo que... Ya están, ya están. Tengo que poner aquí los puntitos. Pónganse ahí. A ver, pues. Sacha quiere irse. Mira, está. No quiero Wario. Es que, es que... No quiere triquizo, peda, dice. 15, 15. Me va a ganarte. 15, 15. 15 puntos, 15 puntos. Sí, sí, va bien. 15, 15 puntos, 15 puntos. Muy bien, entonces tenemos... La... Ah, ¿qué es? Ah, por el tercer lugar, 15 puntos. No, gente, sí me va a ganarte. Gente, uy, ahora... No quiere decir que te diga un poquito de vergüenza que le gané a este... Una mujer. Mira, mira, va, de ver, mira, le voy a elegir su hogueta. Vezas a su Mario. No voy frío, ¿no? No, 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 no. Como se quiere ganar, como se puede ganar. Vete, vete de una. Sí, ve, por eso tengo uno, voy frío, ¿me? Como se quiere ganar. Su hogueta. Saca, saca tu hogueta. Te quedan cinco, saca tu hogueta. Te quedan cinco, ¿me? Te quedan cinco, no, te quedan cinco. Si quedan 20, te creo. No, no, no sé. Mira sufín. trícer fase final 8 de frente, dos mas y gogueteras también, también, cada quien, cada quien, ojo, freez, se va a sacar dos nomas ay, digo yo, what, estaba solo dos sel, formado dos, pero bueno pero ha sacado dos, para dejar este, va a dirigir ha sacado dos personajes buenos, la estrategia, la estrategia de decoración dos personajes de competitivo, su número es 18 pues, mira, 17 ahí estábamos, oye, Anfo hasta con tres personajes oye, Valera ha visto videos, o sea, así de, ¿cuáles son los personajes competitivos? es que están convirtiendo por ese, ese mouse es que es un 305 también no, es un 305 efectivamente se puede, se puede todo lo que tú quieras mientras que llenes los 15 ya, ya, ya está que estamos de acuerdo ahí, muy bien, muy bien entonces tenemos ya los personajes por parte de Valeriy G que es este, el azul Booter el formado, el formado, el formado y André 17 André 17 no, peee dos, 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 dos a su madre no me alcance dice hay que economizar, saca, mira, mira, su madre está robando, como sea, quiere ir, como sea, quiere huir como sea, quiere huir, lo que quiere huir mi freezer fue muy caro arroba, arroba, arroba vean y no más que seleccionan lo mismo que no no, 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 no dijé nada no dije nada ganar uno ganar otro da igual siempre puede chile aislado ya sabía lo que va a elegir ya mira ya sabía lo que ha dicho ya por el bien anillo pende y se cree luego por obvio y el cuidado de que atacar del mundo en la parte de la alegría cerrado de poco y catorce y catorce y quince se viene si viene si viene pero por eso que te está aumentando el valor por favor no me insulten p quedaron en tres me sobró un punto igual 11 y media se viene a ver entonces tenemos a pan que lo mueve este sacha contra burter es de noche huy 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 estaco de noche gente hay una cosa que no se ven de noche ojito ojito se vende, ese, ese butter taque gasta, taque gasta, taque gasta, taque gasta su taque carga de la cara para el tiro ojo 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 no tiene que ser rápido ahí ooooooo huy 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 ojito gané su a pan, ojito gané su a pan le cae no está haciendo nada el butter no me interesa va ganar a que se queja vemos ahí una bebé a pero con lo que pasó cada quien tiene una estrategia si quieres espamear está bien porque de hecho el otro debería saber defenderse de la espameada en teoría mira 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 va con todo ese mutter va con todo va con todo pero para recibir el golpe mira cuidado con esa pan que está cargada esa pan cargada peligrosa el ulti de pan cual es? ya no me acuerdo ojo de nuevo oiste batalla final sigue ganando la pan recibe golpe butters a su casa se fue al planeta guiño se no fue butter pero llega el android 17 totalmente cargado ojo una contra z se acaba de meter como que no es un degenerado un enfermo se estaba dejando creo eh ala madre recibe ese 17 el que sabe que se puso en juego el G305 cuidado y el papa nicolau tambien y el papa nicolau tambien para que a ver como va no ojo ya es la tercera de este de aqui ala madre oye este este ese 17 quería recargar creo no sabe que es androide cuidado ese ooo la madre la peinó a pan la peinaron a pan oye pan oye pan no no puede volverse este de Saiyajin o si? es que tiene que empujar un poco mas osea pero canonicamente nunca lo hizo de hecho cual es la primera Saiyajin mujer que existio? Super Saiyajin la de Super Clefa ojo cambio cambio pan cambia quien viene viene Goku ala y llega a pegar de frente llega Kamehameha en una pero bueno no le estoy dejando hacer nada a que Fla en vivo en directo uy le fallo le quito todo el buen momento para aprovechar ahi y recargar pegar bueno no se decidio ir es una caballera nooo va va a acabar con el tiempo eh parece ser que si parece ser que si parece ser que si como loco que era hombre nopegó y ahora que esta compañera aquí en el fern si no que raje este que si algo de la personalidad de Satcho como sea lo queria fundar medio raro medio raro ah jajajajajajajaj pero bueno la educación no? algo de la educación claro le dijo nunca te peles en el cole con los chicos uy uy el cuarto el cuarto pero es que no no pudo hacer nada aunque los personajes eran buenos la intención era buena la primera en la primera en la primera ok va a 1 0 si gana la siguiente sacha ya 3 aleatorios tenemos y el que gana se lleva ya el no y vamos a ver cómo es la siguiente la siguiente de hecho va a ser una gran batalla directamente va a ser cinco personas a la batalla de cinco personajes los que tú quieras a la final la final es la final eligen eligen la que le dé la gana y sin tiempo de hecho lo que le dé la gana así que de hecho vayan pensando ahí lo que ya está en la final que éste son cinco personajes cien fricciones o sea no me voy a ver su lado no es el loco pero no entonces no es bueno es bueno hoy son cuatro o cuatro de ellas cuatro estrellas cuatro estrellas la primera también la verdad la verdad ahí está o papá es un personaje muy rápido el otro no sé quiénes de la peli pues en la placa que murió nada no soy en una peli a la peli a la peli a los que me floreaba no me acuerdo su nombre pero 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 entre ellas quiénes quién la chica quién es la parte de la isla por el palaje esa chien la pareció para rescatar por a la idea de luna de la ni una de la mente no perdonan nada arreglar a la manera de la radio por pata de la corta la corta abajo ojo ala abu a la mujer la mujer en la diferencial para Georgie no se lo agradece a la gente a la gente la madre mira sigue espameando ah no le cae a la madre pero siempre ganas en todo creo que tenemos ya nuevo dueño de esto de aqui cuidadito como sea quiere llevarse su mouse del P305 cuidado cuidado uy 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 pero bueno que es esto pero que esta pasando aqui a la madre como esquiva pero oye a la marcas mira por las palabras un poco de caballeros si la voy a pedir porque estamos sintiendo una papeada que la verdad es que no no me gustaría bueno que los menores de cambio hace su cambio saca soldado de Freezer número 25 no me acuerdo soldado de Freezer un verdadero fan sabe como se llama a ver en el chat como se llama ese tendra nombre soldado de Freezer muy puy si no creo cuy cuy acure ojo 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 el esquivo hace un cambio rápido sacha saca a su vegeta el big bang le equivo mal ahí ahí tiene que presionar todos los botones no mas pues para ganar la verdad que me sapene que valdífico llegaba a la semifinal encima con su kuy kuy la de la nama de culto y otra vez que está vivan la teoría del iván la leyenda damos el presión apreció la toma de mando a tama de manta que está mal este pero bueno no hay que saber perder algo que está ganando lo que está ganando creo que no le da tiempo no debemos hacer nada no le es que piden que sigan a facha aplausos y manos él sabe cómo cómo es este juego cómo es eso no pero aplausos y malos pero hace cambios cambios saca a cuatro estrellas y se recibe todo en vez de atacar a través de mano me cago ojo es que ha recibido dos ataques directos de cuatro estrellas yo creo que no hace falta que vean los 20 segundos para saber quién ya papio y quien se lleva su suma la madre mira ves como ataque explosivo y la recibe y la recibe y sigue lloviéndole golpes al amare va a esquivar el ataque intentan cargando 3 2 1 ojo por poco de ala a los finalistas me voy con loco chon sacha se lleva me voy con loco chon pasen por favor finalistas lo que yo quería ver por fin alto nivel a lo que yo vine aquí porque yo podría ser un desafío ahorita pero estoy aquí por ver esta batalla carajo ahí me escucha por lo que yo pago en internet vayan a elegir entonces estos cinco personajes en batalla pd y recuerden quitar el tiempo quítenme el tiempo porque no quiero decir si quieren el tiempo quiero esta batalla que es lo que tenga que durar me están informando por interno el que gana aquí se enfrenta a papitas el que gana acá y en selección en sus cinco personajes pero pensando que si ganas esperan a papitas cuidado 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 con la estrategia no vaya a ser que papitas ve la estrategia y ya saca un counter es que papitas también tira un ojo para los juegos mira mira el bojan sobre se ha ido de una lo que estoy viendo acá me vuelvo loco el bojo final papitas un pequeño un hito a cada tiempo a la isla que la cae con esta vez a la edad y si en general a la mente ya ya no me hubo para ir jugueto sobre se hagan alcanza loco y y ti para no morir sea uno porque para transformarlo poco 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 el asunto el asero a la saca su 4 de estrellas las acaso de oro y el subrón a las cosas aunque el de la derecha el que eligió en loco El que va a comenzar con Gohan Super Saiyan 2 es el loco Y el que sigue eligiendo es Mewis El que va a estar a la derecha Así que tengan cuidado Ah la madre es Super 17 Ok Super 17 está ok De caballeros A ver a ver Antes Bueno ya le dieron La batalla final señores Izquierda locochón Derecha Mewis Yo soy Gohan La final Y el arranca con Trunks Ok 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 La final gente Vamos a ver entonces Este como termina esto Por eso yo pago internet Por eso yo pago internet Igual los dos ya se llevaron algo ya O el mago o el astro Se van a bajar la casa de Rochi Oye verdad la casa de Rochi estaba Oye es verdad que Rochi es inmortal Así dices Rochi es inmortal gente Ok si viene Gohan vs Trunks Se transforma de una Le sabe Ahí está Pero que entonces Tosapro comienza a transformar Y después se transforma Porque es más rápido Se transforma Claro pero podría entrar directamente Destransformado Entran con Enzallados Porque comienza con más barras De amarillas Ajá Son unos pendéis Ya les sabía Pero es que realmente Creo si no me equivoco Gohan es el personaje Más roto O mejor Hecho Por así decirlo Sin querer del juego Está roto Básicamente Gohan Peligroso Ese Gohan peligroso Es muy peligroso Si lo saben usar Es totalmente un peligroso Cuidadito Cuidadito El primer cambio Entonces Viste que se hizo El jaca Se hizo el jaca Ojo Ojo Ojito Estaba Ah su madre Uy Kamehameha El Kamehameha Uno de los Kamehameha Más rápido que hay De hecho Por eso también está roto Tenemos entonces Es lo uso muy rápido Lo uso más rápido Puede ser que el azul sea más rápido De hecho Mira, mira, mira Esa batalla Cuánto golpe Cuánto acierto Cuánta sangre Quiero ver sangre Le quitó la barra Entonces Buter sigue Es que Spamehameha El Buter es muy rápido Y si lo sabes usar Spamehameha Es un Mira lo cambio Lo cambio El Buter es como sacar Odin En Valor Pero la verdad Casi, casi Ojo Se viene ulti El ulti Contra la espalda El ulti De Broly Es este Inbloqueable Por eso también es una de las razones Para la cual está roto Miércoles Se viene ulti No A no ser que presione El círculo En el momento exacto No 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 Le tira su piedra Majin Buu, Majin Buu se debilita, pero... Hay que tener cuidado también porque Majin Buu con una piedra... Cuidado, cuidado, cuidado... Y le termina cayendo... ¡Ay, la madre silla! ¿Por qué no jugó así contra mí? Es bueno, creo... Es muy bueno... Le usa de pelota eso... Pero a ver... Ese ataque no se puede bloquear, de hecho... Solo se puede esquivar... Los ataques con espada, por lo general, no se pueden bloquear... Únicamente de esquivar... Y vamos a ver... Cómo sigue todo esto, pero yo creo que... Ya más o menos voy viendo quién se va a llevar los Astro 30... A no ser que las cosas cambien por acá... ¿Cómo van las apuestas? ¿Alien llegó a apostar? Y en este caso, ¿por quién apostaron? Me pregunto yo... Si Majin Buu está jugando fútbol, ¿qué está pasando? Majin Buu está jugando su volei... Mira, ves... No lo dejó curarse ni una vez... Es un loco... Tan por la pura de las amigas, el maestro Karin... Ojo... Muy buen ataque de 17... De hecho, es uno de los mejores ataques... Es muy difícil de esquivar eso... Saca Majin Buu... Y entra nada menos que... Goku... ¿Ese es este Goku Finn? Puede ser... No sé qué Goku es... En... En fase no... Fase 3... Y así hasta el infinito, ¿verdad? Cuando tiene un millón de pelo... Cuando... Claro... Cuando estaba este... De hecho, antes el que tenga el pelo rojo era... Este... AF únicamente... Ahora creo que ya existe, ¿no? Un pelo rojo o no... Sí... ¿Pelo rosado he visto? Pelo rosado es... ¿Pelo rosado es Goku también o no? Claro... No, es otro... Es otro... Es malo, malo es... Para que vean que no sé nada de Super... O sea, es como un tourles de... De Super... Uy, estoy mal gente... Ojito, 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 ojito... Ese es Super... Ese es Super 17... Pero lo cochón... Te voy a pedir un poco de respeto... ¿Qué es que le está pasando a... Cuidado... A Mewi... No, están cosas... Yo creo que Mewis ha visto el mouse... Y dice... Yo ya tengo auriculares... ¡Señor! ¡Mira! ¡Ala! Se teletransporta... Puta, no te pasa... Ah... Esa es la que está roto... Esa es la que está roto... Esa es la que está roto ese personaje... Que se te pega justo atrás del... El jaca... ¡Uy! Le esquiva... El jaca... Pu... Puñeteno huevos... Pobre tronco... Mewis no necesita audífonos... Dice... Dice que no necesita... Esa es la que pasa que Mewis está nerfiado... Porque está jugando... Y está bañando... O sea... No te pases... Es... Con razón gente... ¡Ojo! Hoy lo va a convertir a Saya 1... El Saya 1 si sirve... El Saya 1 esta voz... Goku de GT... Goku de GT versus... Saya 1... Ah que... El Goku de GT parece que ese es también muy rápido... Puede transformarlo hasta... Hasta Saya 4, ah... Yo ya no me acuerdo como es que Goku se hizo pequeño... En GT... Me gustaría ver un Saya 4 la verdad... Ojalá que se pueda apreciar... Era... Era... Era buen deseo gente... Era un deseo de... Un... Claro... Un deseo que pidió un... Pilaf... Pilaf no es el de Grandazos... No... El chibolito lo... Lo deseo... Vale... Es de Pilaf... Las estrellas dice... Que estrellas... A ver... Entonces tenemos... Eh... Algún personaje de Locoshon... Ah... Ya... ¿Muerto? Todavía no... Me parece que no... Solamente ha cambiado... Te toca nada más de hecho... Me parece mal... Me parece mal... Me gustaría ver un Saya 4... Ojalá que se pueda... La verdad... Por algo pago mi internet... Pero que es eso... No le da tiempo de nada... 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 Broly dice... Ah... Broly Papio... No... Broly era de aquí... Uh... Pero es que a ver... No le da... No le deja hacer nada... Bueno... Bueno... Papio... Cayó... Listo... Ah la... Es muy difícil... ¡Burter! ¡Oh! ¡Le esquivó! ¡Le esquivó! ¡Le esquivó! Esa cosa... Es que lo que se sabe... Taineado eso... Es que... No... No esta loco... No tengo en mi jugo... Vamos a comer caca... Estaba loco... Es verdadero loco... Es peligroso... No tiene su pastilla cerca... A ver pues... Que esto... Ya... Me estoy sintiendo mal... Porque esto... A no ser que ese Burter... Haga la verdadera... Eh... Comeback... Que lo dudo... ¿Tú crees que el loco se responsabilice? Porque ya van dos hijos... Ya van dos hijos... No... No... Yo creo que va a seguir los pasos de su propio viejo... Sí... Es complicado... Mira... 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 Ese es su... Su ataque más rápido... Casi siempre acierta ese ataque... Es muy rápido... Es muy rápido... Es difícil de esquivarlo... Y ese ataque... Ola de poder máximo... Ese es su ulti... Creo... No... 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 Cuidado... No... Bueno... Le queda... Tres puñetes arriba... Tenemos entonces... Ganador... Del primer... Y último... Torneo... Internacional... Ojo... Aún no se rinde... Poder máximo... Cuidado... No se deja... No se deja... No se deja... No se deja... De Dragon Ball... Budokai... Tenkaichi 3... No... No le dejo... Usar su ulti... No... Que es... No... Estaba bastante bien... Me ha gustado... Escuchame... Que venga el ganador... Que venga el ganador... Que venga el ganador... Estoy viendo el chat... Está baneado ya... Está baneado ya... Baneado por favor... Que pase por acá... El ganador... De... Este... De... Ahí viene... Ahí viene el papá... Ahí viene el papá... De los tres hijos... El día de hoy... Ha tenido ya... Te dio tres hijos... Ahí está... A la que está... Oye... ¿Cómo se van a llamar? Disculpa... Lo tengo... Que van a llamar... Este... Dari... Se van a llamar... Anthony... Y... Papitas... Y papitas... Por si sale... Ah... De verdad pues... Oye pues quiero este... Quiero hacerte entrega... Ah... No, no, no... Quiero hacerte entrega... De... Este... El abrazo del Craft... Que va a dar un abrazo al que gane... Está bien... Ese premio... Ese premio... Es el secundario... Hubiera quedado tercero... Hubiera perdido a propósito... Eh... El trofeo... Pues no... De hecho es el único trofeo que va a haber... Y el último... Porque este... De aquí ha quedado otro de esto... Ya... Esto es un momento impresionante en mi vida... Ganador del primer puesto... En el último torneo internacional... Del juego... Denominado... Dragon Ball... Gudikai... Tenchai 3... Todo eso dice... Antes que salga el Sparky... Todo eso dice... De verdad... No sé si lo pueden ver... Es un testamento así largo... Antes que salga el Sparky... Todo eso... Y obviamente... Patrocinado por Logitech... Tus Astro A30... Que ahora de hecho... Loco va a volar... Y le va a venir muy bien... Porque esto lo puedes conectar con... No... Por tu celular... Y te quita muy bien... El audio... Si no te lo decomisan... El aeropuerto... Tu crees que... Tienes que bañar... Mi abrazo... Y te llevas eso... Y el Astro A30... De... Ojo... El kill... El kill... Se asustó... Yo tengo problemas de corazón... No... A ver... Entonces vamos a pasar por el segundo... De hecho es que cosa... Era para darle el tercero o segundo... Y el último... Ustedes que no saben hacer la cosa... Pero bueno... Ya la acabamos... Antes que te vayas... Antes que te vayas... ¿Qué te pareció la participación de Papitas? Aquí... Oye... Papitas es el gol final... Aún no viene todavía... Para que vea... Lo bueno es esperar... El momento sale Warnie... Y va a verse Papitas como Saiba Man... A ver... Que llegue... Muchísimas gracias... Entonces llama al segundo puesto... Felicidades... Lo bueno que es Mewis... 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 Se los agradezco... Y un saludo estético... Pues a mi mami... A la mamá... Y pues nada... Feliz... Me paso a retirar... Me llevo mi premio... Hasta luego... Me llevo mi premio... Que dice... Ganador del primer torneo... Lo voy a leer de nuevo... Amigo... A ver... Gracias... Hasta luego... Ahí viene Mewis... 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 Por aquí... En segundo lugar... Le vamos a preguntar... Pues a este... Si ya tiene antojos... Como va... El tema del embarazo... Ya que trimestre... A ver... A ver... A ver... Ahí vamos... Segundo lugar... Ponte aquí en medio... En medio... Y haz como que te sientas... Te vieron la torcida... Ahí está... A ver... ¿Cuál es el premio de Mewis? Acá lo tenemos... Le vamos a dar el G502X... Ya se ha dicho el mouse... Que usamos... En el gráfico... Por algo es... Ya ves como somos... Taihars... Lo van a dejar usar... Escúchame... Tiene muchos botones este mouse... O sea... Ya tú le pones ahí... Este... Para banear más rápido... Ahí puedes banear... Claro... Ahí tú estás... Otra cosita... Este es tuyo... Hacemos la entrega oficial... El segundo... Pues... Oye... ¿Qué nombre le vas a poner al bebé? El loco... Creo que nos quiere responsabilizar... Sí... Yo la verdad... Creo que... Ya le voy a meter su denuncia... Por alimentos... Porque... No dejó hacer nada... No dejó hacer nada... Así es... Así es... Así me estaba ganando loco... Allá en la casa... Y ahora no sé cómo le gané yo... Pero bueno... El tercero... Fue Sacha... ¿Verdad? Hazlo a pasar a ver Sacha... Por favor... Y dile que... Felicidades hermano... De verdad... Muchas gracias... Ya habrá la revancha en el Sparking 0... Uy... Es verdad... En el Sparking 0 se viene entonces... Es verdad... Ahí viene... Sacha... Usumaki... Pero Usumaki... Usumaki... No era... Pero... ¿Cuál es el apellido de Goku? Este... Son... Son... Ah... Son Goku... Oye... ¿Cómo que Usumaki? Este torneo de dragombola... ¿Gané? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Gané otra vez, dice? ¿Más embarazado? Ganaste hijos... Ganaste... 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 este tercer lugar antes de que bueno de otra cosita que quiero preguntarte ¿por qué al loco que es hombre no le ganaste y no le pegaste? ¿es machista? aquí mismo, exclusiva es oficial sale Magali ¿qué tal Magali? ¿le va a meter un cómodo? ¡ah, también! ¡felicidades! hasta luego, hasta luego muy bien gente, entonces ya tenemos el primer segundo del cero ahí está ese Videl Videl le puede ser golpeada bueno, chavales también ganamos entonces nosotros por el tremendo show que nos dieron y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final lamentablemente al final tuvimos que hacerlo, recortar un poquito el tiempo no jugamos los low brackets como me hubiera gustado en algún momento si se hace otro de sparking ya saben que ya saben que lo haremos seguramente nosotros en caso de que se haga un sparking y con esto me despido ¿tienes algo que decías antes de retirarnos? ¿o no? nada, que este la batalla que más me gustó fue la de papá del loco versus papitas es una batalla que quedó grabada para la posibilidad es como casa invisible versus casa que no se ve efectivamente no vi nada no vi nada, pero estaba ahí efectivamente, pero bueno mandamos entonces hasta luego gente chao, 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 chao quiero que chao, chao, chao